Juan escribió tres epístolas, y por supuesto vamos a considerar todas ellas. Pero primero vamos a presentar una introducción a esta primera epístola, la primera epístola universal del apóstol San Juan. Es algo muy importante para poder comprenderla mejor. Este es un libro muy bueno para utilizar cuando uno comienza un ministerio en una nueva iglesia. Cuando uno comienza el estudio de este libro, en los servicios de estudio bíblico de mitad de semana, uno podrá notar el interés de los creyentes. Creemos que el estudio de esta pequeña epístola es en realidad más importante para los creyentes en la iglesia que las epístolas escritas a las iglesias. Ahora, el apóstol Pablo escribió epístolas a las iglesias, y las otras epístolas son epístolas para las iglesias, pero esta que tenemos ante nosotros es en realidad una epístola familiar, y debería ser tratada de esa manera. Vamos a destacar este aspecto al avanzar en nuestro estudio de este maravilloso libro. En las iglesias donde se ha llevado a cabo un estudio de esta epístola durante los servicios de mitad de semana, se ha notado que la asistencia de los creyentes a esos servicios comienza a aumentar. En algunas iglesias la asistencia se ha duplicado, y luego se ha duplicado otra vez. De tal manera que la asistencia a estos servicios de mitad de semana es igual a la de los domingos por la noche, y en algunos casos ha sobrepasado a la del domingo por la noche. Ahora mencionamos todo esto, amigo oyente, con el propósito de destacar lo significativo de esta epístola y la importancia que ella tiene para los creyentes. En cuanto a la fecha de escritura, esta primera epístola aparentemente fue escrita entre los años noventa y cien después de Cristo. La creencia popular en la iglesia a través de los años ha sido que Juan escribió su Evangelio primero, luego escribió esta epístola en segundo lugar, y finalmente escribió el libro de Apocalipsis antes de su muerte, allá alrededor del año cien después de Cristo. Pero en años recientes ha habido quienes han tomado la posición de que probablemente Juan escribió su epístola de último en lugar del Apocalipsis. Nosotros hemos llegado a tomar esa misma posición. No creemos que esto sea de demasiada importancia, pero es lo suficientemente importante como para destacarlo, y ya veremos por qué esto es cierto. Juan expresó un propósito para su Escritura en cada uno de los tres tipos de revelación que Dios le dio, el Evangelio, las epístolas, y el Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento. En su Evangelio, Juan señaló su propósito diciendo lo siguiente, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de Sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en Su nombre. Eso lo leemos allá en el capítulo veinte del Evangelio según San Juan, versículos treinta y treinta y uno. Ese es, pues, el propósito que Él expresó para escribir Su Evangelio. Ahora, en esta primera epístola, Él declaró lo siguiente, y leemos en el capítulo cinco, versículo trece de esta primera epístola. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En unos instantes vamos a destacar el hecho de que, en estas epístolas, Juan en realidad hace mención de cinco propósitos, cinco razones, por las cuales Él escribió esta pequeña epístola, lo cual es algo muy importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo uno, versículo diecinueve, Él declara su propósito para escribir ese libro. Dice, Escribe las cosas que has visto, o sea, el pasado, y las que son, es decir, el presente, y las que han de ser después de éstas. Eso sería algo definitivamente profético. Ahora, como dijimos hace un momento, hay un propósito quíntuple que Juan ha expresado para escribir su primera carta. Eso hace que este libro sea muy significativo, por cierto. Vamos a mencionar estos propósitos por ahora, y regresaremos a ellos más tarde. En el primer capítulo, versículo tres de esta primera epístola, Juan dice, Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los creyentes, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de esta carta es que nosotros podamos tener comunión juntos. Ahora, el segundo propósito lo encontramos en el versículo cuatro del primer capítulo, dice, Para que vuestro gozo sea cumplido. Luego, el tercer propósito es mencionado en el capítulo dos, versículo uno, Para que no peguéis. El cuarto propósito lo encontramos en el capítulo cinco, versículo trece, donde dice, Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego, la quinta razón o el quinto propósito es expresado en el mismo versículo trece que dice, Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así es que tiene un mensaje del Evangelio que da vida eterna y certeza al creyente. A esto deberíamos agregar el propósito general que es el de presentar al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta epístola. En la Biblia deberíamos escribir sobre el encabezamiento de esta carta, la siguiente declaración bíblica, Morando en el lugar secreto del Altísimo. Usted descubrirá, al entrar en esta carta, que Él habla mucho aquí en cuanto a la familia de Dios, y eso es algo realmente maravilloso. Esta epístola ha sido llamada el Sanctum Sanctorium del Nuevo Testamento. Toma al Hijo de Dios y lo lleva a través del umbral a la comunión de la casa del Padre. Es una epístola familiar. Juan está escribiendo aquí a la familia de Dios, a los creyentes. La palabra Padre se refiere a Dios y ocurre trece veces. La palabra Hijitos se utiliza once veces. Pablo escribió a la iglesia, Juan escribió a la familia. La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición donde somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Se nos da esa posición cuando creemos en el Señor Jesucristo. Eso también nos lleva a la familia de Dios, y en la familia nosotros tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Se nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él aquí está dando a sus hijitos. Amigo oyente, el pecado en la primera epístola del apóstol Juan es un asunto familiar. Es algo que tiene que ver con la relación con el Padre. Es algo que ha ofendido a alguien que le ama, y tiene que ser tratado de esa manera. En las notas que enviamos a nuestros oyentes tenemos un pequeño gráfico. Tenemos un círculo interior, un círculo que es llamado el cuerpo, el cuerpo de los creyentes. Luego tenemos otro círculo un poco más amplio, que es llamado la familia de Dios. Y después tenemos uno más grande aún, que rodea todo esto, y ese es el reino de los cielos o el reino de Dios. El cuerpo de los creyentes que constituyen la iglesia se encuentra en la familia de Dios, aunque la familia es más grande que la iglesia. La iglesia y la familia ambas son del reino de Dios, pero no son términos sinónimos. Podrían serlo bajo ciertas circunstancias, como veremos. Ahora, en esta epístola tenemos tres definiciones de Dios. Así es como hemos dividido a la epístola. Dios es vida. Esto lo vemos en el capítulo uno hasta el capítulo dos, versículo dos. Y la palabra vida se utiliza seis veces en esta carta. La segunda definición que tenemos es Dios es amor. Eso comienza en el versículo tres del capítulo dos, y sigue hasta el capítulo cuatro, versículo veintiuno. Y la palabra amor se utiliza treinta y tres veces en esta epístola. Luego la tercera definición de Dios es, Dios es luz. Eso lo vemos en el capítulo cinco, y esa palabra o expresión es utilizada quince veces en esta carta. La palabra comunión se utiliza cuatro veces, y la palabra conocer o saber, y ya vimos cómo era enfatizado eso allá en la segunda epístola del apóstol Pedro. Esta palabra, pues, es utilizada treinta y ocho veces en esta primera epístola del apóstol Juan. Juan escribió esto para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia. Era un gnosticismo que se jactaba de un conocimiento superior. Aceptaba a la Deidad de Jesucristo, pero legaba a su humanidad. Juan nos da el verdadero conocimiento de Dios. Y queremos decir una palabra en cuanto a los gnósticos al avanzar en esta carta. Ahora primero queremos tomar el prólogo. Lo tenemos en los primeros cuatro versículos. Lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros dos versículos tenemos un prólogo, y luego tenemos cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios. Eso comienza con el versículo tres y continúa hasta el capítulo dos, versículo dos. Luego vamos a tratar con esto en base al bosquejo que hemos dado, pero debemos considerar primero los cuatro primeros versículos, que son algo así como una disertación antepuesta al cuerpo de este libro. Ahora, en el versículo primero del primer capítulo de esta epístola dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está diciendo aquí lo que era desde el principio. Ahora, ¿de qué principio está hablando Juan? Bueno, en las Escrituras tenemos tres principios. Dos de ellos son bien conocidos para nosotros. Uno se encuentra ya en el capítulo uno de Génesis, versículo uno. Dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un principio que no tiene fecha. No sabemos cuándo ocurrió eso, ni siquiera tenemos la más mínima idea. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito en cuanto a lo que dice Génesis, capítulo uno, versículo uno, y a todo el capítulo primero de Génesis, creemos que los podríamos apilar hasta el techo de la habitación, y ni aún así podríamos comprender realmente lo que se enseña allí, ya que ninguno de los escritores de esos libros tienen una idea de cómo comenzó esto que se menciona allí en Génesis, capítulo uno, versículo uno. Hay algunos creyentes científicos que toman el punto de vista que ellos llaman el punto de vista de la nueva tierra, es decir, que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como se dice que puede ser. Hace algunos años atrás se afirmaba que la tierra era de unos cientos miles de años. Algunos decían que eran unos trescientos mil años, otros seiscientos mil, y otros hasta setecientos mil años. Luego comenzaron a hablar en términos de millones de años. Más adelante se decía que eran mil millones de años, y luego que dos mil millones, y se sigue aumentando esto, y la tierra ha envejecido muy pronto, por cierto, mucho más rápido de lo que hemos envejecido nosotros. Ahora se dice que la tierra puede tener unos dos millones quinientos mil años, y quién sabe si seguirán aumentando esta cantidad hasta llegar a los mil millones otra vez. Esa es una dirección. Ahora hay otros que se están dirigiendo en la dirección opuesta. Esta gente quiere hacer un mundo un poco más nuevo. Amigo oyente, Génesis capítulo uno, versículo uno, podría entrar en cualquiera de estas dos opiniones, ya que no tiene ninguna fecha. Sencillamente expresa el hecho de que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta cuando usted esté listo a tomar este versículo y colocarlo al principio mismo de la Biblia y aceptarlo, amigo oyente, usted no está preparado para leer mucho más en la palabra de Dios porque todo lo que sigue se basa en eso. ¿Creó Dios este universo o fue un acontecimiento fortuito? Es algo ridículo pensar que esto sencillamente sucedió, que así nomás llegó a existir este universo. Es como hemos dicho en un programa anterior, que es tan ridículo como pensar que un diccionario llegue a existir porque hubo una explosión en una imprenta. No fue así como sucedió, amigo oyente. Detrás de este universo hay una inteligencia superior. En cuanto a la fecha, no la conocemos. Eso no lo sabemos, amigo oyente, y aquí estamos tratando con un Dios de eternidad. Si a usted le hacen falta unos cuantos miles de millones de años para colocar esto en algún esquema o trama de interpretación, bueno, entonces aquí los tiene, porque estamos tratando con un Dios eterno, y Dios tiene la eternidad detrás de Él. No sabemos lo que Él estuvo haciendo antes de haber creado los cielos en la tierra, pero Él estuvo haciendo algo, estamos seguros de eso. Y luego la tierra y el resto del universo llegaron a existir. La humanidad se da cuenta a través de la palabra de Dios que Dios tiene un propósito en esta creación, que Él no sólo la ha creado, sino que la ha creado con un propósito. Y Él está desarrollando un plan en su universo en el presente, y es mucho más grande que lo que cualquier mente aquí en la tierra pueda comprender. Si usted necesita unos cuantos miles de millones de años, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces los puede tomar, allí están y son suyos. Y si usted quiere quitar unos cuantos años, pues quítelos también. Debemos recalcar que Dios no estaba interesado en presentarnos un estudio de geología. Él colocó unas cuantas rocas que usted puede observar, y si usted está interesado en tratar de encontrar una fecha, pues puede estudiar esas rocas. Ahora, hay un segundo principio mencionado en la palabra de Dios. Ese segundo principio lo podemos ver allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Juan comienza su Evangelio diciendo, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego Él habla de la creación en el versículo 3. Allí dice, Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero si usted quiere buscar el comienzo de la creación, bien puede hacerlo. Puede mencionar la fecha que guste, puede decir que fueron mil millones de años, o puede decir que fueron tres mil millones de años. Usted puede utilizar la cantidad que desee. Y allí, de la eternidad viene el Señor Jesucristo, y Él ya está en el tiempo pasado. Él es entonces el anciano de días, porque en el principio no dice que es el Verbo, sino que en el principio era el Verbo. Es decir que es un comienzo que ni siquiera tiene un principio, porque Él no tiene principio. En el principio era el Verbo. Eso quiere decir que usted puede ir tan lejos como quiera en el pasado, y Él sale de allá de la eternidad a encontrarse con usted. Amigo oyente, eso es tan grande, mucho más grande que lo que mi pequeña mente puede comprender. Yo ni siquiera puedo captar el cuadro pensando en eso hasta cuando llego al versículo catorce del Evangelio según San Juan, capítulo uno, donde dice, Y aquel verbo fue hecho carne. Y eso me lleva a Belén donde Él nació. Entonces puedo relacionarme con esa época. Pero Juan, capítulo uno, versículo uno, es demasiado para mí. Ahora, en esta primera epístola del apóstolo Juan, capítulo uno, versículo uno, leemos lo que era desde el principio. Y ahora Él está hablando en cuanto a un principio que comenzó hace dos mil años, y cuanto más de eso no lo sabemos, y eso se refiere al tiempo del nacimiento en Belén. Fue entonces cuando Él vino a este mundo. Fue entonces cuando Juan le llegó a conocer, y nos referimos a Juan el apóstol. Juan y Jacobo se encontraron con Él en Jerusalén, allí estaban ellos con su padre preparando sus redes. Evidentemente ellos eran pescadores de posición acomodada, y el Señor Jesucristo vino y los llamó. Y luego Juan dice, Permítame decirle que nosotros le escuchamos a Él. Y en efecto, Él menciona aquí cuatro cosas. Él dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea que era un testigo presencial, algo que había visto con sus propios ojos. Y la mayoría de nosotros nos enteramos de esto sencillamente por el oído. Pero Juan dice, Nosotros le hemos oído, le hemos visto. Y luego dice, Lo que hemos contemplado. Él utiliza esta palabra aquí que expresa contemplar. Proviene de la palabra reazón. De allí proviene la palabra teatro. Y nos indica mirar fijamente, contemplar. Eso es lo que quiere decir cuando expresa, Contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Alguien ha dicho, La mirada salva, pero la contemplación santifica. Juan dice que por tres años ellos le contemplaron. Fue Juan quien escribió, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la gente tenía que mirar a esa serpiente. Y Juan está diciendo aquí, El Señor Jesucristo dijo, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una mirada de salvación. Y si usted, amigo oyente, va a conocerle a Él, entonces usted tiene que contemplarle. Y eso es lo que santifica. Luego Juan dice, Y palparon nuestras manos. Eso quiere decir que ellos le tocaron. Y él dice, Tocante al verbo de vida. Él va a identificar al verbo de vida. Esto nos entusiasma mucho, y nuestras mentes pueden salir de esta pequeña tierra hacia la eternidad. Y eso sucede cuando comenzamos a observar esta introducción. En el primer versículo del primer capítulo entramos a una sección que hemos titulado, Dios es luz. Eso cubre el primer capítulo hasta el versículo dos del capítulo dos. Estamos aquí en la sección que hemos llamado, El prólogo. Y vamos a leer otra vez hoy el primer versículo de este capítulo uno de la primera epístola universal del apóstol Juan. Dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El principio al cual Juan se está refiriendo aquí es la encarnación, cuando el verbo se hizo carne. Él está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto, cuando Él vino a esta tierra. Luego Él dice, Lo que hemos oído. Juan aquí no está hablando en cuanto a su propia opinión o a su propia especulación. Él está hablando aquí en cuanto a algo que en realidad sucedió, que Él escuchó al Señor Jesucristo, y que cuando Él escuchó al Señor Jesucristo, Él escuchó a Dios. Él está hablando al hombre, y esto es Dios hablando al hombre. Él dice que no sólo le había oído, sino que le había visto con sus propios ojos que le había contemplado. No podemos verle con nuestros propios ojos como lo hizo Juan, eso es cierto, pero aun así podemos verle por medio del ojo de la fe. Pedro nos dice, A quien no habiendo visto, amáis. Y el Señor Jesucristo hablando a Tomás después de su resurrección, y sabemos que Tomás no quería creer que el Señor Jesucristo había resucitado hasta cuando Él pudiera tocarlo. El Señor Jesucristo le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos andando hoy por fe, y podemos hoy tener a un Señor Jesucristo tan real como el que tuvo Tomás. Alguien lo expresó de la siguiente manera, Y cálido, dulce, tierno, y aun así, una ayuda presente es Él. Y la fe aún tiene su monte de las olivas, y el amor su Galilea. Nosotros le hemos visto con los ojos de la fe. Ahora Juan dice luego, lo que hemos contemplado. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esta palabra viene de «theastra», de donde proviene nuestra palabra teatro, un lugar donde uno va a observar, a contemplar algo. No es una mirada pasajera, sino que es algo que uno contempla detenidamente. Y eso es lo que quiere decir esta palabra aquí. Juan dijo, Contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y como dijimos en nuestro programa anterior, la mirada salva, pero la contemplación santifica. Y muchos de nosotros hoy necesitamos hacer un poco más que sencillamente mirarle a Él para la salvación. Después de haber hecho eso, necesitamos contemplarle con los ojos de la fe. Y esto es lo que estamos haciendo aquí en esta epístola, como Él nos presenta tan claramente. Luego dice Juan, Y palparon nuestras manos. Nosotros le hemos tocado. Nuevamente queremos regresar a lo que dice allá el Evangelio según San Lucas, capítulo veinticuatro, versículo treinta y nueve, donde dice, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo». El Señor Jesucristo aquí está hablando a los Suyos después de Su resurrección. El versículo cuarenta sigue diciendo, «Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies». El doctor G. Campbell Morgan toma la posición de que cuando el Señor Jesucristo extendió sus manos a Tomás y a los otros que estaban allí, ellos se sintieron tan sobrecogidos por lo que estaba ocurriendo que no quisieron tocarle. Sencillamente se inclinaron en reverencia ante Él. Eso sería algo normal. Pero Juan nos presenta muy claramente esto aquí, y esto es algo en lo cual no estamos de acuerdo con el doctor Morgan, y probablemente en algunos otros lugares también. Pero este es uno de los puntos en el que estamos seguros, ya que no quisiéramos estar en desacuerdo con una persona de su calibre, a no ser que haya razón para ello. Pero Juan nos está diciendo aquí, «Y palparon nuestras manos». Eso indica que Juan sabía lo que era reclinar su cabeza sobre el seno del Señor antes de Su muerte y resurrección, y después de eso, Él tocó sus manos y podía notar las huellas de los clavos de que Él era el Verbo hecho carne, Dios manifestado en la carne. Después de la muerte del apóstol Pablo, alrededor del año sesenta y siete después de Cristo, se presentó en la iglesia una herejía. Se llama el gnosticismo. El gnosticismo es lo opuesto al agnosticismo. Hay muchos agnósticos hoy. Los encontramos en las universidades y fuera de ellas. Un hombre puede decir, «Bueno, yo soy un agnóstico, yo no sé». Bien, siempre pensamos en lo que Charles Spurgeon acostumbraba decir en cuanto al agnóstico. Él decía, «Bueno, el agnóstico es una expresión griega por una latina que dice, ignoramus». Cuando uno dice, «Yo no creo en la Biblia porque soy un agnóstico», está diciendo en realidad, «No creo en la Biblia porque soy un ignorante». Eso es lo que decía Spurgeon. Ahora, el agnóstico está diciendo, «Yo no sé». Por el otro lado, el gnóstico está diciendo, «Yo sí sé». El gnosticismo, como hemos dicho, fue un movimiento que comenzó después de la muerte del apóstol Pablo, y esta gente decía tener un conocimiento superior a cualquier otro creyente de ese entonces. Los demás creyentes eran personas sencillas, pero ellos eran supersantos, y ellos conocían un poco más de lo que conocían los otros, sabían un poco más. Entre estos se encontraba uno llamado Serenos. Y la tradición dice que entre ellos también había un hombre llamado Serentes, y que en cierta ocasión Juan fue a uno de esos baños públicos que había en la ciudad de Éfeso, y que allí se encontraba Serentes en el agua, y que cuando Juan vio que él estaba allí, tomó sus ropas, se vistió rápidamente y salió de ese lugar, porque no quería tomar un baño cerca de ese hereje, cerca de ese gnóstico. Pues bien, el gnosticismo presentó algunas ideas bastante diferentes, lo que en realidad era una herejía. Una de las cosas que ellos decían era que en realidad el Señor Jesucristo era nada más que un hombre, que él había nacido como cualquier otro hombre, y que no había ninguna diferencia, pero que en su bautismo el Cristo bajó sobre él, y que luego a su muerte, es decir, cuando él fue clavado en la cruz, el Cristo le dejó. Esta era su interpretación. Ahora, así no es lo que Juan nos dice. El verbo fue hecho carne. Es decir que Juan nos presenta claramente en su Evangelio, y aquí también en esta epístola, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él está indicando que ellos le palparon a él después de que había regresado de entre los muertos, y aún era un ser humano, que aún tenía carne y hueso. Juan dice, y palparon nuestras manos. Juan está diciendo aquí que él no está hablando en cuanto a algo teórico, que no está hablando en cuanto a algo que él oyó, sino que él dice aquí que esto es algo que él conocía y que quería compartir con usted. Él quería que usted conociera lo que él conocía. Y en el versículo dos continúa diciendo Juan, «Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó». Una de las personas que se quieren pasar por demasiado inteligentes se presentó en cierta ocasión ante un pastor de una iglesia, después de su mensaje, y le dijo, «Usted ha hablado en cuanto a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Yo quisiera saber lo que es la vida eterna». Y el pastor le contestó mencionando este versículo, diciendo que Juan decía, «Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó». Entonces el pastor le dijo, «La vida eterna de la cual habla Juan es el verbo de vida, y no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como se nos dice en el siguiente versículo». Y si usted quiere saber más en cuanto a la vida eterna, si usted quiere una definición, la vida eterna es una persona, y esa persona es Cristo. Esto es algo sencillo que cualquiera un usted puede comprender. Usted o tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Usted confía en Cristo o no confía en Cristo. Y si usted confía en Cristo, entonces tiene vida eterna. Y si usted no confía en Cristo, pues usted no tiene vida eterna. Eso es la vida eterna. ¿Tiene usted la vida eterna? Y este hombre tuvo que volverse y salir de ese lugar sin dar una respuesta, y por su reacción, el pastor se dio cuenta que eso era evidencia de que él no tenía vida eterna, y que él no quería estudiar este asunto más profundamente. Él no quería ser obligado a tomar una decisión por Cristo. Ahora Juan va a decir algo aquí que es realmente maravilloso. Y esto es que usted y yo podemos tener hoy comunión con Dios. Hay la posibilidad de que un hombre tenga comunión con Dios, y esa es una de las perspectivas más gloriosas que se nos ha presentado, el que usted y yo podamos tener comunión con Dios. Ahora en el versículo tres leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la tercera vez que Juan nos dice esto, y esperamos que ya se haya infiltrado en usted, que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Por qué nos está diciendo esto Juan? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los creyentes pueden tener comunión unos con otros. Verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios? Bueno, la única forma en que podemos tener comunión con Dios es llegando a conocer a Jesucristo. Esa es la única manera de lograrla. Y esto nos presenta un dilema. Dios es santo, el hombre no lo es. Nosotros no somos personas santas. ¿Y cómo podemos tener entonces un puente sobre este vacío? ¿Cómo puede uno reunir a Dios y al hombre? O, como vimos en Amós, ¿cómo pueden dos andar juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Cómo podemos tener comunión? Bueno, para superar este obstáculo imposible, Juan nos va a presentar tres métodos. Dos de ellos son métodos creados por el hombre y no dan resultado. Sólo uno dará resultado, y ese será el método de Dios. Vamos a ver esto. Pero antes de entrar en esto, permítanos decir algo en cuanto a esta palabra comunión. Ya hemos hablado anteriormente en cuanto a esta palabra porque es una palabra muy importante. Comunión. ¿Qué es comunión? Bueno, es la palabra griega koinonia. Y eso quiere decir algo que uno tiene en común, es decir, aquello que uno puede compartir. Para un creyente esto quiere decir que si nosotros vamos a tener comunión con Juan, si nosotros vamos a tener comunión uno con el otro, si usted y yo vamos a tener comunión por medio de la radio, quiere decir que vamos a tener que compartir las cosas de Cristo. Y esa es la única manera en que usted puede tener comunión. Eso nos da a entender que usted y yo tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Esto no es solamente conocer algo en cuanto a Él, sino que debemos conocerle a Él personalmente como nuestro Salvador personal. Ahora, ¿qué es esto llamado comunión? Bueno, permítame contarle una historia. Esta palabra se ha abusado mucho y solamente quiere decir ahora el ir a cenar juntos o a un banquete en la iglesia, o darle palmaditas a uno en la espalda y preguntarle cómo se siente. Pero, amigo oyente, eso no es comunión. En algunos lugares hay clubes que se reúnen para, según ellos, tener comunión. En su mayoría lo forman hombres de negocios que se reúnen una vez por mes, invitan a algún orador y tienen una comida. A veces la comida no es muy buena, pero ellos dicen que se reúnen allí para pasar un buen rato, aunque la comida no sea muy apetecible. A veces invitan a un predicador para disertar durante ese banquete, pero como la gente sólo quiere pasar un buen rato, ya sean creyentes o no lo sean, el predicador entonces no es muy popular. Esta gente no quiere en realidad oír la palabra de Dios. En algunos de estos lugares el énfasis es indicado por un lema que dice comida, diversión, comunión. Bueno, como ya hemos dicho, la comida no es algo muy bueno, y en cuanto a la diversión, esto consiste en chistes que ya han pasado de moda y no son muy divertidos. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a la comunión? Según podemos ver nosotros, esto consiste en que uno de ellos saluda a otro con una palmadita en la espalda y le dice, «Oye, Juan, ¿cómo marchan esos negocios?» Y Juan entonces responde que los negocios andan bien y le pregunta al otro a su vez cómo andan los negocios suyos. Y éste contesta que bien. Luego dice, «¿Cómo está su señora?» Y a esto llaman comunión. Y luego cantan juntos alguna canción. Amigo oyente, esta clase de reunión no nos entusiasma para nada, pero no lo criticamos porque no pertenecemos al circuito, digamos, del cuchillo y el tenedor. Pero ese es el resumen de esa clase de reunión. Eso no es comunión, amigo oyente. Tampoco es comunión cuando uno escucha un anuncio que se hace desde el púlpito, «Venga a nuestro banquete, vamos a tener una buena comida y tendremos comunión el uno con el otro». Bueno, ¿qué es lo que tienen? Se reúnen alrededor de la mesa, hablan el uno con el otro en cuanto a cualquier cosa, con la excepción de aquello que nos da comunión. Y eso quiere decir el reunirse alrededor de la persona de Jesucristo. Permítanos dar una ilustración en cuanto a un lugar donde esto se usa correctamente. Si uno visita la Universidad de Oxford, en Inglaterra, allí existe un colegio que se especializa en Shakespeare. Ahora, supongamos que usted tenga interés en saber todo en cuanto a Shakespeare, quizá con el propósito de enseñar en cuanto a él más adelante. Pues entonces usted iría a Oxford y estudiaría en este colegio en particular que se especializa en esto. Ahora, cuando usted llega allí, usted toma asiento y puede observar que hay varios hombres rodeando una mesa la cual está a cargo de un profesor. Y comienzan a hablar el uno con el otro, y uno puede escuchar que están hablando en cuanto a Shakespeare de una manera tal que uno no había oído antes. Por ejemplo, uno piensa que en la historia de Romeo y Julieta, que ella era la única muchacha con la cual él había salido, ya que Romeo había expresado en una ocasión que el sol nunca había contemplado a alguien como ella desde el principio del mundo. Pero él no estaba hablando allí en realidad en cuanto a Julieta, sino que estaba hablando de otra muchacha. Entonces uno pensaría, bueno, parece que hay mucho que aprender de la vida y escritos de Shakespeare, y yo no lo sé. Así es que usted comenzaría entonces a estudiar, y sacaría libros de la biblioteca, y atendería las clases, y después de haber pasado allí algún tiempo, quizá un par de años, se le nombra miembro de ese grupo, y entonces puede sentarse a la mesa con ellos y hablar en relación a los sonetos de Shakespeare. Y entonces usted puede compartir con ellos mano a mano su conocimiento, porque usted ya ha leído todo eso y conoce muy bien a ese escritor. Así puede tener comunión con ellos. Ahora, la comunión para el creyente quiere decir que se reúne para compartir las cosas en Cristo. En realidad, nosotros esperamos que este estudio bíblico que tenemos todos los días por radio sea una expresión de comunión para muchos. Aquí hablamos en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a Su palabra. Y confiamos, amigo oyente, que usted entre de lleno en esto, y que tenga mucho significado para usted, y que usted y yo podamos compartir las cosas de Cristo. Nosotros tenemos comunión el uno con el otro cuando compartimos las cosas en Cristo y de Cristo, y nosotros podemos tener comunión con Él. En este mismo instante creemos que Él nos está escuchando y creemos que Él nos está observando a usted y a mí. Y quizá me esté diciendo, ¿por qué no haces un mejor trabajo del que estás haciendo? Tú no estás presentando las cosas tan maravillosamente como deberían ser presentadas. Y, amigo oyente, quisiéramos presentarlo en una forma más maravillosa. Bien, eso es lo que queremos decir para que también vosotros tengáis comunión, como dice aquí Juan. Y en el versículo cuatro leemos, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la segunda razón que Juan menciona aquí, para que nosotros tengamos gozo. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente, que nosotros podamos tener gozo! No solamente un poquito de gozo, sino mucho gozo. Si usted y yo estamos teniendo comunión con Él, entonces no sólo estamos teniendo comunión, y eso indica la experiencia de la comunión. Esta palabra a veces indica un acto de comunión. El servicio de comunión, por ejemplo, en la iglesia, es un acto de comunión. El dar es un acto de comunión, y la oración también es un acto. Pero esta experiencia de la cual él está hablando es comunión, de la cual dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación o la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan, estamos hablando en cuanto a la comunión, la experiencia de la comunión, y con esto queremos decir aquello que pueda traer gozo al corazón. Y esta es la nota sobresaliente, ese es el objetivo final de la predicación a través de la convicción y del arrepentimiento, que la salvación pueda llegar al hombre y a la mujer, y que pueda traer mucho gozo a sus corazones. Así ocurrió con el eunuco etíope. Felipe no era necesario allí. Él no fue de un lado para otro jactándose de que Felipe era un gran predicador. Él continuó su camino regocijándose. ¿Por qué? Porque él había llegado a conocer a Cristo Jesús. Amigo oyente, él quiere que nosotros pasemos un buen rato en el presente. Volvemos a este maravilloso capítulo uno de la primera epístola de Juan. Usted ya habrá descubierto que es muy similar en su lenguaje sencillo al Evangelio según San Juan, y que al leerlo uno piensa que quizá está sacando todo lo que tiene que decir este libro. Pero cuando uno comienza a entrar más a fondo en lo que aquí se dice, descubre que aquí se está tratando con aquello que es muy profundo y que sólo el Espíritu de Dios puede hacer estas cosas reales para nosotros. Ya hemos visto en esta epístola que el apóstol Juan dice que él fue un testigo del Señor Jesús. Él le había oído, él le había visto, él le había contemplado por tres años. Y luego él también pudo palparle, y se dio cuenta que el Señor era de carne y hueso. Y luego, después de su resurrección, también el Señor era de carne y hueso. Juan está diciendo aquí que él sabía que era un ser humano, que también sabía que él era Dios. Juan nos dice aquí, les estoy escribiendo estas cosas, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de este epístola, amigo oyente, es que usted y yo podamos tener comunión, podamos compartir juntos estas cosas, y que el Espíritu de Dios pueda hacerlas reales para nosotros, el Señor Jesús, Dios el Padre, de tal manera que nuestra comunión pueda ser verdaderamente hermosa, dulce, maravillosa y llena de amor. No obstante, se nos presenta un verdadero problema aquí. Juan ya ha dicho que esto ha sido escrito para que nosotros podamos tener comunión y para que nuestro gozo sea cumplido. Y nuestro gozo sería naturalmente cumplido si pudiéramos tener comunión, compartiendo las cosas de Cristo. Pero aquí tenemos un obstáculo que superar. Juan se enfrenta a un verdadero dilema. Cada hijo de Dios reconoce esto, que Dios es santo. La misma posibilidad del hombre de tener comunión con Dios es una de las más gloriosas perspectivas que tiene el ser humano, pero inmediatamente nuestras esperanzas se estrellan contra las rocas cuando nos enfrentamos a este dilema. Y el dilema es este que vamos a leer aquí en el versículo cinco. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso nos indica que Dios es santo, y nosotros sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este precipicio que se encuentra entre un Dios santo, un maravilloso Salvador, y nosotros? ¿Por qué este puente que debe unir esos dos lados tiene que ser un puente bastante largo? Tiene que colocarse, como dijimos, sobre un precipicio muy profundo. ¡Qué diferencia la que hay aquí! ¿Cómo podemos traer a Dios y al hombre y unirlos? Ese fue el clamor expresado por Job en el capítulo nueve, versículos treinta y dos y treinta y tres. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amós dijo en el capítulo tres, versículo tres de su libro, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y a través del profeta Isaías, Dios dice en el capítulo cincuenta y cinco, versículos ocho y nueve de su libro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre pecador andar con Dios? Dios es luz, y Juan quiere indicar eso aquí al mismo comienzo. Él presenta este gran axioma que es en realidad una definición de Dios, y nosotros hemos dividido esta epístola según las tres definiciones que se nos presenta aquí. En primer lugar, tenemos que Dios es vida. Luego tenemos que Dios es amor. Y en tercer lugar tenemos que Dios es luz. Y estas tres cosas se presentan en esta epístola. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? Parecería que vamos a tener que hacer una de estas dos cosas. O traemos o bajamos a Dios a nuestro nivel, o tenemos que elevar al hombre al nivel de Dios. Pero no podemos hacer ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, los hombres han tratado de hacerlo. Y el apóstolo Juan demuestra aquí la imposibilidad de hacerlo primero. Así es que él presenta este gran axioma o definición. Dios es luz. Es una luz pura. Se nos dice que la ciencia en el día de hoy no está muy segura en cuanto a lo que es la luz. ¿Es nada más que una energía? ¿O es realmente algo? ¿Es materia? ¿Qué es la luz? La fuente de la luz es una cosa. Usted puede encender la luz en su habitación. Antes había tinieblas en un rincón, pero ahora hay luz. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué fue lo que se dirigió a ese rincón y expulsó, por así decirlo, a las tinieblas? ¿O fueron realmente expulsadas de allí las tinieblas? Porque cuando esa fuente de luz se apaga, usted puede ver que está otra vez oscura en ese rincón. ¿Qué es la luz? Bueno, cuando Juan dice que Dios es luz, eso revela muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. Uno no puede cubrir la totalidad del espectro de los atributos de Dios, pero debemos decir esto, que cuando uno dice que Dios es luz, está diciendo bastante. En primer lugar, la luz habla de gloria, de resplandor, de belleza, de las maravillas de Dios. ¿Ha estado usted levantado alguna mañana bien temprano cuando sale el sol en todo su resplandor de gloria? Quizá alguna vez tenga usted la oportunidad de pasarse la noche durmiendo a la intemperie, o acampando, como se dice, y al amanecer usted puede contemplar la hermosura de la salida del sol. Si se encuentra en una zona montañosa, puede ver cuando el sol aparece detrás de una montaña y lo ilumina todo, dándole el brillo a un nuevo día. Alguien expresó en las siguientes palabras la emoción que él sentía al contemplar un amanecer, y dijo, estoy observando a Dios creando un nuevo día. ¿Y qué emoción es la de estar allí y contemplar a Dios creando un nuevo día? Ese resplandor, esa luminosidad. Dios es luz. Unos momentos antes todo era tinieblas, pero de pronto aparece el sol en el horizonte y se nos presenta en un resplandor de gloria. Ahora hay otra cosa en cuanto a la luz. La luz se revela a sí misma. La luz puede verse, pero se difunde a sí misma. Ilumina las tinieblas, se revela a sí misma. Permite que llogue a mis manos, y si yo he estado haciendo algún trabajo que las ensucia, puedo mirarlas y saber que necesito lavarme las manos. Pero si no hubiera tenido luz, entonces no hubiera podido ver eso. Así es que, la luz se revela a sí misma. Y luego, la luz revela los defectos y la impureza. Wittier expresó esto de la siguiente manera. Nuestros pensamientos están abiertos a tu mirada y desnudos ante tu vista. Nuestros pecados secretos se ven a la luz de tu semblante puro. Y como acostumbraba decir el doctor Schaeffer, ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de Él, porque Dios es luz. Y luego también nos habla de la pureza de Dios, de una pureza blanca, de una santidad sin mancha de Dios. Dios se mueve sin hacer sombra, Él es luz, Él es puro. La luz del sol es en realidad la catarsis, es decir, la purificación de la tierra, y no sólo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. Muchas de las señoras que nos escuchan en este momento colocan la ropa al sol para que el sol la limpie, para quitarle algún mal olor, alguna mancha. El sol es un gran agente limpiador. Y esto nos habla de la pureza de Dios. Dios no hace una sombra. Ya hemos visto esto allá en el libro de Hebreos. Dios no proyecta una sombra. Luego tenemos otra cosa, la quinta cosa que queremos mencionar aquí. La luz guía a los hombres, señala el camino. La luz en el horizonte lleva a los hombres a animarse, a continuar marchando. Dios es luz. Vayamos ahora al otro extremo. Las tinieblas son en realidad más que una negación de la luz. En efecto, no sólo es lo opuesto de la luz, sino que es algo hostil a la luz. Es la luz, la santidad de Dios, en oposición o en conflicto directo con el mal y con el caos del mundo. Se nos presenta ahora un dilema. Nosotros somos pequeñas criaturas aquí llenas de pecado. Amigo oyente, estamos depravados totalmente. Sin la gracia de Dios para la salvación no seríamos otra cosa en el mundo sino una criatura que está en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros. Dios ha presentado esto de una manera muy clara que él no encuentra nada bueno en el hombre. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y él también dice, no hay justo ni a un uno. No hay nadie que tenga una bondad innata, sino que todos están en rebelión contra Dios. Luego él continúa hablando, diciéndonos en cuanto a la rebelión que se encuentra en el corazón humano. Él dice allá en su epístola a los romanos capítulo ocho versículo siete, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así es que, estamos viviendo en un mundo que se encuentra en rebelión contra el Dios todopoderoso. Dios es santo, yo soy pecador, sí, salvo por gracia, y ahora voy a tener comunión con Él. ¿Cómo voy a andar con Él? Bueno, los hombres han tratado de hacer esto en tres formas diferentes que se presentan aquí. Dos de ellas son equivocadas. El primer método es el de tratar de traer a Dios al nivel del hombre. Escuche lo que dice el versículo seis de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta usted de lo que Juan está diciendo aquí? Él nos habla de una manera directa y dura, ¿no le parece? Él dice aquí que mentimos. No es algo muy amable llamar a otra persona mentirosa, pero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos. No somos nosotros quienes decimos eso. Nosotros no queremos ser ofensivos diciendo eso. Pero Juan lo dice. Amigo oyente, nosotros siempre pensamos de Juan como una persona mansa, tierna, delicada. En efecto, durante la Edad Media hubo un pintor que lo pintó con rizos en sus cabellos. No quisiera ser esa clase de artista por nada del mundo. Allí Juan aparece como si fuera un melenudo con rizos. La idea se propagó al llamarle el apóstol del amor. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo llamó así, sino que lo llamó el hijo del trueno. Eso es lo opuesto al amor. Así es que aquí Él nos está diciendo que mentimos. No quisiera ser ese pintor de la Edad Media y un día encontrarme en la presencia de Juan. Si Juan y aquel pintor se encuentran algún día en la esquina de la avenida gloria y el boulevard aleluya en el cielo, amigo oyente, ese pintor va a saber muy bien lo que es el trueno y el relámpago. Porque estamos seguros que Juan va a hablarle de una manera directa. ¿De dónde salió esa idea de darle al mundo la impresión de que yo era un individuo cobarde y flojo? Amigo oyente, Él era un pescador robusto y fuerte, y Él está diciendo aquí que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque Dios es luz, Dios es santo. En el día de hoy se escucha hablar tanto del pecado entre los creyentes. En una ocasión un periódico informó que algunos miembros de una secta estaban cometiendo adulterio. No sabemos si en realidad eso era un rumor o si era una información acertada, pero no creemos que el periódico se hubiera arriesgado a que esta gente entablara un juicio legal porque tenía base para decir lo que dijeron. Y los miembros de esa secta hablaban del maravilloso nivel de vida que habían obtenido. Ellos guardan la ley y cosas por el estilo, pero uno de los diez mandamientos dice, no cometerás adulterio. Por supuesto que ellos tratan de explicar eso. Amigo oyente, si usted va a andar con Dios, entonces va a andar en la luz. Y si hay algún pecado en su vida, entonces no está andando con él. Alguien quizá diga, bueno, hay pecado en mi vida. Eso lo sabemos. Todos nosotros tenemos eso en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a andar con Dios? Bueno, eso vamos a verlo en la próxima oportunidad, pero usted no puede descubrir eso tratando de bajar a Dios a su propio nivel. El versículo siete de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa luz significa la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros tenemos la luz de Dios, en Su palabra. Leamos una vez más el versículo siete, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora aquí tenemos algo importante de notar. No es primordialmente cómo anda usted. Es dónde camina, porque usted puede estar caminando en las tinieblas y pensar que está caminando bien y que no hay ningún problema. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que después de un servicio el domingo por la mañana, al comienzo de su ministerio como pastor, un médico se acercó a él y le preguntó si quería salir a cazar ardillas, y al doctor McGee le contestó que le gustaría mucho hacer eso. Así es que este médico le trajo una escopeta y salieron juntos por la tarde y fueron a su finca y de allí salieron a cazar. Había dos colinas, una de un lado de la finca y la otra del otro lado, y tuvieron una buena cacería. Avanzando por el camino, llegaron a la división de una cañada, y ese médico le dijo al doctor McGee que él iba a ir por la derecha y que el doctor McGee fuera por la izquierda, y que luego se encontrarían nuevamente donde habían comenzado. Mientras tanto parecía que iba a llover. Ya había lloviznado una o dos veces y había escampado. Cuando se separaron, comenzó a lloviznar otra vez. El doctor McGee continuó avanzando y dio la vuelta alrededor de la colina. Mientras caminaba, notó que había algunas cuevas. Comenzó a llover un poco más fuerte, y el doctor McGee pensó que se iba a mojar y entonces, para evitar eso, se metió en una de esas cuevas, la más grande que pudo encontrar. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad por unos treinta minutos, comenzó a sentir frío, y entonces decidió encender una fogata. Así es que recogió algunas hojas, algunas ramas, y encendió el fuego. Entonces miró a su alrededor para ver lo que había dentro de esa cueva, y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagardejas como las que había en esa cueva, y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El doctor McGee, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo y se mojó bastante, pero no estaba dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso es que él se encontraba cómodamente sentado en esa cueva por treinta minutos cuando estaba en tinieblas, pero cuando hubo luz, él pudo darse cuenta de lo que había allí, él pudo mirar a su alrededor. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchísimos creyentes que están sentados en las iglesias por todas partes. Ellos van a los servicios los domingos por la mañana, y no están escuchando la palabra de Dios. Como resultado están sentados allí en las tinieblas, escuchando a alguien hablar en cuanto a economía, o a política, o a la buena vida, o a hacer algo bueno, a hacer lo mejor que podamos. Amigo oyente, el liberalismo se ha metido de tal manera que hay muchas personas que opinan que somos los mejores del mundo porque somos tan dulces y buenos. Pero, amigo oyente, hay gran cantidad de personas que han estado sentados en las tinieblas y han estado sentados bien cómodos. Por supuesto que están bien cómodos. Pero si se colocaran bajo la luz de la palabra de Dios, podrían ver que son pecadores y que uno no puede hacer bajar a Dios al nivel del hombre. Eso es imposible de hacer. Así no es como uno puede andar con Dios. Regresamos al capítulo uno, y vamos a continuar observando lo que nos dice el versículo siete, ya que allí concluimos nuestro estudio anterior. Permítanos recordarle, amigo oyente, que estamos observando aquí tres formas o maneras por medio de las cuales el hombre trata de tener comunión con Dios. Ahora, reconociendo el hecho de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Aquí se nos presenta un método que utilizan los hombres y que no da resultado porque se trata de bajar a Dios al nivel del hombre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así lo afirma el apóstol Juan en el versículo seis de este capítulo uno de su epístola. Creemos que hay personas así en nuestras iglesias hoy, y esto podemos verlo. Estas cosas no pueden mantenerse ocultas. Por ejemplo, uno encuentra que un hombre hace profesión de fe cristiana y que viaja y presenta disertaciones en diversos lugares. Es un buen orador y es un laico. Pero uno descubre que él está viviendo en adulterio, que tiene a otra mujer aparte de su esposa, y eso ya por varios años. Finalmente todo sale al descubierto. ¡Ah, amigo oyente, el daño que esto puede causar! Pero aún así ese hombre insiste en que él tiene comunión con Dios. Ahora, amigo oyente, no nos interesa lo que usted pueda decir, pero eso no puede ser así, aunque reconocemos que estamos viviendo en un nuevo día, en lo que se llama la nueva moralidad. Los hombres hoy tratan de racionalizar sus pecados, y también tratan de explicarlos, justificarlos. Como dijo cierta mujer en una ocasión, uno no puede cometer adulterio a no ser que esté casado. Ella no estaba casada cuando dijo eso, pero luego se casó y continuó cometiendo adulterio. Y entonces ya no tenía más argumentos, y ya no quería ni siquiera hablar con el pastor sobre ese asunto. Su esposo insistía que ella conversara con el pastor porque él amaba y no quería perderla, pero él ya no quiso hacerlo. Esa es la actitud que esta gente tiene, pero, amigo oyente, no interesa lo que usted diga. Usted no puede bajar a Dios a su propio nivel y pensar que así puede tener comunión con Él. Y si usted dice que está teniendo comunión con Él, no lo decimos nosotros, sino que lo dice Juan, usted está mintiendo. Usted está racionalizando, usted se está engañando a sí mismo, usted está utilizando una trama psicológica para aparentar algo, tratando de mostrar algo que no tiene en realidad. Hay muchos problemas psicológicos hoy que giran alrededor de este punto. Hablando en cuanto a este mismo tema, alguien dijo en cierta ocasión, «Entonces lo que ustedes quieren decir en realidad es que hay hipócritas dentro de la iglesia». Bueno, amigo oyente, cuando uno quiere hablar directamente, cuando quiere poner el dedo en la llaga como se dice, sí, de eso es de lo que se está hablando. Hipócritas, personas que profesan una cosa, que dicen tener comunión con Dios, y están andando en las tinieblas. Y no hay ninguna otra cosa que decir en cuanto a esto, sino lo que la Biblia dice. Y creemos que el Espíritu Santo apoyaría y apoya en realidad lo que Juan dice aquí, que uno es un mentiroso. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Luego Juan sigue diciendo en el versículo siete, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros». Pero un momento, amigo oyente, cuando yo ando en la luz, puedo ver cosas que andan mal, puedo ver que mis manos están sucias y me las lavo. Ahora, ¿quiere decir eso que yo he perdido la salvación? Bueno, escuche lo que dice Juan en la segunda parte de este versículo siete, «Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Esto está presentado aquí en tiempo presente, o sea, continúa limpiándonos de todo pecado. Usted no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan estamos hablando en cuanto a verdades familiares. Y esta es la familia de Dios. Nosotros estamos ahora en la familia de Dios, y si hay pecado en su vida, Dios no lo va a tratar a usted como a un pecador de afuera, sino que Él va a tratarle como a un hijo desobediente. Usted no está teniendo comunión con el Padre. Entonces, Él le tomará un lado para disciplinarle. Él hizo eso con David, y diríamos también con Ananías y Zafira. Encontramos que hay muchos de los hijos de Dios que piensan de esa manera en cuanto a esto. Ese, pues, es uno de los métodos utilizados, el de traer a Dios al nivel del hombre. Ahora, otro método que se usa es el de tratar de levantar o elevar al hombre al nivel de Dios. Esto quiere decir que nosotros tratamos de ver que el hombre ha alcanzado ya una posición, un nivel, sin pecado, y que él está viviendo en esa posición tan elevada. Bueno, Juan trata con eso, y dice aquí en el versículo ocho de este capítulo uno de su primera epístola, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». Y eso es peor que ser mentiroso. Cuando usted llega al punto, amigo oyente, donde usted dice que no tiene pecado en su vida, no hay verdad en usted. Eso no quiere decir que usted es un mentiroso nada más, sino que quiere decir que usted ni siquiera tiene la verdad. Y usted se está engañando a sí mismo. Ahora, usted no puede engañar a su esposa. Usted, señora, no puede engañar a su esposo. Usted no puede engañar al predicador. Tampoco puede engañar a sus amigos. Eso es algo que uno no puede hacer. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, compartía que él se enfrentó a esto cuando comenzó a estudiar para el ministerio. Dijo que cuando él fue a la universidad en su primer año académico, su primer compañero de habitación en el predio universitario era un joven que también estaba estudiando para el ministerio. Era una persona muy buena en muchas maneras. El único problema con él era que se jactaba de ser perfecto, y eso le dio al doctor Magee un sobresalto tremendo. El doctor Magee pensaba que iba a ser un buen compañero de estudios, pero desde el primer día que este joven se presentó, se dio cuenta que las cosas no iban a ser así. Este joven le informó allí mismo que no había pecado en muchos años, por menos dos o tres años. Fue algo realmente sorprendente de encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo. Ahora, el doctor Magee dijo que en cualquier habitación en la cual él había vivido, siempre había cosas que andaban mal. Eso era algo natural. Y las cosas andaban mal en esa habitación también donde él llegaba ahora. Y él se encontraba en una posición muy peculiar, por cierto. Allí estaba viviendo con otro joven en una habitación, y uno de ellos no cometía ningún pecado o no hacía nada malo. Así es que si algo anda mal en esa habitación, ya uno podía imaginarse quién llevaría la culpa. Así es, amigo oyente, el doctor Magee. Y él dijo que él era quien llevaba la culpa siempre, ya que este otro joven no podía hacer cosas malas. Ahora, hablando francamente, dijo el doctor Magee que este joven era una buena persona, pero no era perfecto. Él no había llegado al nivel que pensaba haber alcanzado. De modo que, después del primer semestre de ese año académico, un estudiante del primer año podía cambiar de habitación si quería. Así es que el doctor Magee le dijo a su compañero de estudios que él iba a salir de allí y se iba a vivir a otro lado. Ahora este joven estaba sorprendido y le preguntó a dónde se iba. El doctor Magee le contestó que se iba a otra habitación para compartirla con un joven con el cual jugaba fútbol, con el cual acostumbraba a luchar y que se llevaba mejor con él. Además, le dijo que era una persona tan mala como él y que iba a vivir con él. Y este joven se sentía muy preocupado por esto. Bueno, el doctor Magee salió de esa habitación, y este otro joven al parecer no consiguió a nadie que fuera a vivir con él en sus estudios académicos, mientras que con el otro joven, el doctor Magee se llevaba muy bien, ya que hacía las mismas cosas, ya que ninguno de los dos era perfecto. Se llevaban muy bien, y aun después de haber pasado muchos años, se visitaban y podían pasar momentos muy agradables. Ahora, amigo oyente, cuando usted piensa que ha alcanzado ese estado de perfección, nos da lástima pensar en su esposo o esposa, ya que estas personas pueden tener un tiempo muy difícil viviendo con usted. Aquí Juan nos dice en el versículo ocho, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. No podemos elevarnos al nivel de Dios, eso es algo imposible de obtener. Usted no puede elevarse y decir que ha alcanzado la perfección. Hay muchas personas buenas que piensan que ellos han alcanzado ese nivel. Podemos presentar otro ejemplo para ilustrar esto que creemos es de suma importancia. Una vez más, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él fue a vivir a la ciudad de Pasadena, en California, en ese lugar había un hombre que trabajaba como capellán en la cárcel. Él era un creyente maravilloso y muy entusiasta, por cierto. En cierta ocasión se encontraron en la calle, y este hombre le contó al doctor Magee que ya había sido santificado. El doctor Magee le preguntó entonces cómo era que eso había ocurrido, y este hombre respondió, «Bueno, ahora he llegado al nivel donde ya no peco más». «Bueno», le contestó el doctor Magee, «por cierto que usted necesitaba alcanzar ese nivel, y me agrada saber que usted ha llegado a ese punto». El caso es que no se vieron por mucho tiempo, pero uno de los miembros de la iglesia donde el doctor Magee era pastor, vivía al lado de este hombre que se creía perfecto, y uno de los hijos de este hombre vino a visitarle. Era un joven que viajaba en una de esas casas rodantes, así es que él estacionó esa casa rodante dentro de la propiedad de su padre, pero parte de la casa rodante quedó sobre la propiedad del hombre que era miembro de la iglesia del doctor Magee. Bueno, este hombre no dijo nada por algún tiempo, y parecía que este joven se iba a quedar allí por mucho tiempo. No dijo nada, pero luego llegó el momento cuando este señor quería construir algo en ese lugar en particular, y su vecino sabía de esto, y sin embargo lo hacía esperar. Finalmente este señor, que era miembro de la iglesia del doctor Magee, no pudo esperar más, así es que se acercó a su vecino un día y le dijo que por favor quitara de allí esa casa rodante porque él quería construir algo. Ahora este capellán se enojó muchísimo y le dijo a este hombre qué clase de vecino pensaba él que era. La casa rodante ocupaba solo unos poquísimos metros, pero evitaba que este hombre pudiera construir lo que quería en su propiedad. Así es que este hombre que se creía perfecto se enojó muchísimo con esto, y este miembro de la iglesia del doctor Magee le contó a él, al pastor, en cuanto a este incidente. Ahora, el doctor Magee fue a buscar al capellán y le preguntó si no era cierto eso de que él había sido santificado, a lo cual este hombre le contestó que sí. Bueno, le dijo el doctor Magee, cuando uno es santificado, esto quiere decir que ha alcanzado un nivel de perfección, cuando ya no peca más, y este hombre dijo que sí, que él lo había alcanzado. Entonces el doctor Magee le contó lo que el vecino suyo había dicho en cuanto a la casa rodante, ya que este hombre se había enojado mucho y se había comportado de una forma no muy cristiana, por cierto. Y este hombre comenzó a querer dar excusas, y dijo, bueno, creo que sí dije eso, quizá me enojé un poco, pero eso no es pecado. Y el doctor Magee le preguntó, si eso no es pecado, ¿qué es el pecado entonces? Y este hombre dijo, bueno, yo cometí una equivocación, e hice algo que en realidad no debía haber hecho, reconozco eso, no tenía que haberlo hecho, pero eso no es pecado. Entonces el doctor Magee le dijo que le permitiera darle la mano porque él también había llegado al mismo nivel que había alcanzado este hombre. Él decía que ya no pecaba más, sino que solamente cometía equivocaciones, y muchas de ellas, por cierto. Pero, amigo oyente, creemos que la palabra de Dios nos presenta de una forma muy clara que cuando uno se enoja, cuando uno tiene una discusión, un argumento fuerte y serio con un vecino, eso es pecado, y uno no debería enojarse nunca en un caso así. Amigo oyente, ¿a quién piensa usted que puede engañar cuando dice que no tiene pecado? Usted se engaña a sí mismo, y usted es la única persona que se encuentra engañada. No puede engañar a Dios, no puede engañar a su vecino, no puede engañar a su amigo, pero por cierto que sí puede engañarse a sí mismo. Y esa es la razón por la cual la verdad no está en una persona así, porque no puede ver que es un pecador y que no ha alcanzado el nivel de perfección. Esa, pues, es la segunda de las tres cosas que mencionamos anteriormente. Usted no puede hacer descender a Dios a su nivel, tampoco puede usted elevarse a sí mismo al nivel de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Bueno, se nos presenta de una manera muy clara aquí en el versículo nueve de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tenemos otro versículo que comienza con esta palabrita, sí, y ya hemos tenido varios de ellos. Sí decimos que tenemos comunión con Él, sí decimos que no tenemos pecado, y aquí tenemos una forma que sí va a dar resultado. Aquí tenemos el método de Dios para los creyentes que están tratando con el pecado en sus propias vidas. El versículo nueve dice una vez más, escuche usted, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto de confesar nuestros pecados? Bueno, la palabra utilizada aquí es homologeo. Ese es un verbo que se traduce como, debemos decir la misma cosa. Usted debe decir la misma cosa. Ahora, decir la misma cosa, ¿qué significa? Bueno, usted dice la misma cosa que Dios dice. Dios dice que lo que usted ha hecho es pecado, que es pecado, y que lo que usted debe hacer es irse al lado de Dios ahora y observar aquello que ha hecho. Usted tiene que ponerse de ese lado, y Dios le señala a usted y le dice que usted ha pecado. Usted ahora tiene que decir, observándose a sí mismo, Señor, tienes razón, yo he pecado. Yo digo la misma cosa que el Señor dice, y confieso mi pecado. Eso es lo que quiere decir si confesamos nuestros pecados. Y creemos que esta es una declaración que indica una de las grandes necesidades de la iglesia en el presente. ¿Puede recordar usted cuándo fue la última vez que escuchó a un hijo de Dios decir, yo he pecado, me he equivocado, he cometido algo malo? De vez en cuando se escucha a alguien decir eso. Quisiéramos presentar un ejemplo para ilustrar esto. Un hombre contaba en cierta ocasión que tenía muchos problemas. Se había divorciado de su esposa, él había descubierto que ella le era infiel. Había perdido su hogar, había perdido su trabajo. Era una persona, por cierto, muy desanimada, y él decía, ah, yo quiero servir a Dios, pero he fracasado, soy un fracaso completo. El pastor le dijo que no viniera a llorar ante él, sino que fuera y le dijera eso a Dios. Él quiere que uno haga esto, que uno le diga que ha fracasado, que ha cometido una equivocación. Debemos decirle a él lo mismo que él ha dicho en cuanto a eso, que uno quiere su ayuda y él es su padre. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted ha perdido la comunión con él, pero puede tener esa comunión restaurada, puede recobrarla, y el versículo nueve nos alienta al decir, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que él hace entonces? Él nos limpia. Eso nos demuestra lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando él regresó a su hogar, antes de ser vestido con ropa nueva, él tuvo que lavarse. Usted no va a pensar que el padre iba a colocar un vestido nuevo sobre un cuerpo tan sucio como el que tenía el hijo al haber vivido en esa pocilga. No, primero él hizo que se lavara. En el mundo romano ellos se preocupaban mucho por la limpieza, y este joven tuvo un buen baño, él fue limpiado muy bien, y luego fue vestido con un vestido nuevo. Y luego no fue y le dijo a su padre, papá, creo que me voy de nuevo a vivir en una provincia alejada y terminar de nuevo en la pocilga. No, amigo oyente, debemos decirle que cuando usted ha confesado sus pecados a Dios, quiere decir que usted se ha apartado de ese pecado, quiere decir que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho. Es algo terrible, Dios lo aborrece, usted lo aborrece también, pero ahora usted ha sido restaurado a su padre. El apóstolo Juan concluye en el primer capítulo diciendo en el versículo 10, «Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros». Amigo oyente, no haga a Dios mentiroso. ¿Por qué no va al Señor ahora mismo y abre su corazón y habla con Él de una forma que no puede hablar con ninguna otra persona? Cuéntele todos sus problemas, dígale a Él sus pecados, dígale a Él en cuanto a sus debilidades, confiésele todo a Él. Usted le puede decir a su padre que quiere tener comunión con Él y que usted quiere servirle. Ah, amigo oyente, Él ha preparado un camino maravilloso hacia Él mismo. Acuda usted a Él. Todavía no hemos concluido en realidad nuestro tema que comenzó allá en el primer capítulo, principiando con el versículo 3, «¿Cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios?». Estamos tratando con una familia, y es una familia completa. En el capítulo 1 vimos que es en primer lugar el andar en la luz. No es cómo uno anda, sino dónde anda lo que es importante. Usted puede pensar que están dando en comunión con Dios, pero la realidad no es esa, porque usted tiene que andar en la luz. Por tanto, es donde uno anda o camina. Si usted está andando en la luz, entonces puede tener comunión con Dios. La segunda cosa que debe hacer para tener comunión con nuestro Padre celestial es confesar los pecados. Cuando andamos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo sigue limpiándonos de todo pecado. Pero también sabemos que hay imperfecciones en nuestra vida, ya que por eso es que nosotros confesamos nuestros pecados. Ahora, al llegar aquí al capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Juan, notamos en los primeros dos versículos que se menciona el tercer asunto, y es el de la representación de Cristo. Al llegar allí, podemos ver ahora la conclusión de lo que comenzó allá en el versículo 5 del capítulo 1, cuando dijo, este es el mensaje. Bueno, este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, que toma a un pecador en camino al infierno, y por medio de una sencilla fe en Cristo Jesús, le lleva a la familia de Dios, donde ahora son herederos y coherederos con Jesucristo. Es una relación con el Padre la que es de suma importancia. Al comenzar aquí este capítulo 2, nos damos cuenta que en el versículo 1 dice lo siguiente, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Hijitos míos, dice aquí, «Estas cosas os escribo para que no pequéis». Detengámonos aquí por un momento. Él nos está escribiendo estas cosas porque Dios no quiere que sus hijos pequen, y Él ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos. Pero nuestra entrada en esto es algo muy imperfecto. Aunque Él ha provisto una entrada perfecta, nosotros nunca entramos perfectamente a causa de nuestra imperfección. Ahora, la primera frase de este versículo podría ser traducida de la siguiente manera, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no lleguen a pecar». Él no dice que nosotros no podemos pecar, sino que no lleguemos a pecar, porque Dios quiere que nosotros andemos de tal manera que sea una forma agradable a Él, y algo que hagamos en obediencia a Él. Lo que tenemos aquí entonces en el capítulo anterior y en este capítulo, en estos dos primeros versículos, es cómo nosotros podemos tener comunión con el Padre. Esta es una verdad de familia, y la razón por la cual hemos enfatizado esto es porque hay tal énfasis presuntuoso en el presente en lo que ha sido llamado desmintiendo la verdad, y es el mensaje de Efesios. Y es algo grandioso, y está bien enfatizarlo, porque aparentemente hay gran cantidad de personas que no parecen saber mucho en cuanto a esto, pero necesitan avanzar un poquito más adentro de esta verdad de familia. Y esto quiere decir que nosotros no somos solamente un cuerpo, sino que debemos funcionar como una computadora cuando uno programa a cierta persona, y tenemos tanto de esto hoy, que uno sigue cierto rito, una regla, y, si usted ha sido programado correctamente, entonces al terminar el día piensa que ha logrado algo. Tenemos mucho de esto que ocurre en las iglesias, y nosotros seguimos este pequeño rito y nos sentimos bien. Pensamos que hemos sido capaces de lograr algo cuando hemos vivido según ese pequeño rito. Pero, amigo oyente, aun así nosotros podemos estar andando fuera de la comunión con el Padre, y entonces no habrá gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros debemos reconocer que estamos en una familia, y en esta familia existe una relación que es muy importante, y debemos tener comunión con el Padre, con nuestro Padre celestial. Por tanto, la verdad de familia es algo muy importante. Esta palabra que encontramos aquí comenzando con este versículo, hijitos míos, es también una palabra muy importante. También eso puede ser como, niñitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Muy pocos de nosotros hemos alcanzado ese nivel tan exaltado. En realidad nunca nos hemos encontrado con alguien que haya llegado a ese nivel tan elevado. Uno escucha hablar de él, pero nunca nos hemos encontrado con alguien que pensáramos haya alcanzado ese lugar de una perfección sin pecado. Esto nos hace recordar de una historia un poco extravagante que se cuenta de cierto hombre que estaba pronunciando un discurso. Él estaba enfatizando el hecho de que nadie es perfecto. Finalmente, él, sintiéndose muy elocuente y dramático, dijo, ¿hay alguien aquí que haya visto alguna vez a un hombre perfecto? Nadie contestó nada, con excepción de un pequeño hombre que levantó su mano tímidamente, y entonces el orador le preguntó, ¿conoce usted a un hombre que sea perfecto? Y este hombrecito se levantó y dijo, bueno, yo no conozco a alguien así, pero he escuchado hablar mucho de él. El orador entonces le preguntó, ¿quién era ese hombre? Y el hombrecito respondió, es el primer esposo de mi esposa. Amigo oyente, estamos seguros de que él había escuchado hablar mucho de ese otro hombre. Ahora, lo que en realidad queremos destacar es que no hay ninguno de nosotros que haya alcanzado esa posición tan elevada. Cierto orador hace algunos años contaba la historia de una familia que iba a hacer un viaje por un par de días. Ellos tenían una niña pequeña en la familia y no querían llevarla en ese viaje. Así es que la dejaron con unos vecinos, y esos vecinos también tenían cuatro muchachitos. De modo que, cuando esta familia regresó de su viaje y volvieron a llevar a su niña a casa, la niñita le dijo a su padre, papá, había cuatro jovencitos en la casa donde yo estuve cuando ustedes viajaron. Y el padre le contestó que sí, que él sabía eso. Y la niña dijo, papá, ellos tienen un altar familiar todas las noches. Y el padre respondió, ¡ah, eso es muy bueno! La niña continuó, bueno, todas las noches el padre de los muchachitos ora por ellos. Y el padre de la niña contestó, pues, eso es muy bueno y me alegra enterarme de eso. Y la niñita continuó hablando y dijo, él ora, papá, que Dios haga de ellos muchachos buenos, de que ellos no vayan a hacer nada malo. Y su papá le dice, bueno, eso está muy bien. Ella estuvo callada por un momento, y luego dijo, pero papá, Dios no lo ha hecho todavía. Amigo oyente, pensamos que la mayoría de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir, bueno, Dios no lo ha hecho todavía. No hemos alcanzado aún ese nivel tan elevado. Así es que Juan está diciendo aquí, hijitos míos, mis pequeños niños, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen continuamente. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Vamos a ver más adelante que Juan nos va a decir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vamos a entrar en eso ahora, pero notemos que dice que no practica el pecado, o sea, no vive en el pecado. El hijo pródigo se levantó y salió de la pocilga. Él nunca se quedó allí. ¿Por qué? Porque es un hijo. Pero también necesitamos reconocer que la Escritura nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puede usted comprobarlo allá en Eclesiastes capítulo siete, versículo veinte. Ahora, usted y yo podemos decir, bueno, no creo haber hecho algo realmente malo, pero ¿qué en cuanto a hacer el bien? Recuerde, amigo oyente, que hace poco tiempo estuvimos estudiando la Epístola de Santiago, y allí vimos esto en el capítulo cuatro, versículo diecisiete, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Así es que hay pecados de comisión, o sea, pecados que se cometen, y hay pecados de omisión, o sea, pecados donde se deja de hacer el bien. Usted y yo, amigo oyente, debemos andar en la luz. Cuando andamos en la luz, podemos apreciar que no hemos alcanzado aún ese nivel tan elevado. Ahora, cada hijo de Dios que es sincero, desea tener comunión con Dios. Con todo, él sabe que en su vida propia, en sí mismo, él no lo está alcanzando y que existe pecado en su vida. Y ese pecado, aunque sea muy pequeño, rompe esa comunión con el Padre, rompe nuestra comunión con Él. Se cuenta que cierta vez el gran predicador Spurgeon cruzaba la calle, y se detuvo y parecía que estaba orando, porque eso era precisamente lo que estaba haciendo. Uno de los miembros de su iglesia estaba esperándolo del otro lado de la calle, porque lo vio venir, y cuando finalmente llegó al otro lado, le dijo, «Usted podía haber sido arrollado por un carro. ¿Qué es lo que estaba haciendo?» Parecía como que estaba orando. Y entonces Spurgeon dijo, «Sí, estaba orando». Y este hombre dijo, «¿Y qué era tan importante que debía detenerse a orar allí mismo?» Spurgeon contestó, «Bueno, una nube se interpuso entre mí y mi Salvador, y quería quitarla aún antes de cruzar al otro lado de la calle». Y, amigo oyente, en el día de hoy hay muchos creyentes que están viviendo una vida en la cual están constantemente desobedeciendo a Dios, y todavía se preguntan, ¿por qué no están teniendo comunión con Dios? Esta gente necesita reconocer que eso tiene que ver con la comunión con Él. Esto no quiere decir que uno ha perdido la salvación, porque en la próxima frase de ese versículo Juan dice, «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Ahora debemos notar lo siguiente, que Él no es un abogado para con Dios, sino para con el Padre. Él es aún nuestro Padre, aún cuando pecamos. Por tanto debemos reconocer que nuestra salvación descansa sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso es concluir Su obra, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses, capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Ahora, Juan continúa diciendo aquí en este versículo 1 del capítulo 2, de su primera epístola, «Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un abogado para con el Padre, ¿y quién es este? Jesucristo el justo. Él es el Consolador». Esa es la palabra que se ha usado en realidad. Se dice también eso del Espíritu Santo. Él es nuestro Consolador aquí en la tierra, y Cristo es nuestro Consolador allá en el cielo. Ahora, esta es una expresión legal. Tiene que ver con el asunto del pecado como creyentes, porque cuando nosotros pecamos, tenemos un Padre celestial maravilloso. Nosotros no perdemos nuestra salvación, pero hay alguien que quiere que nosotros la perdamos, y ese es Satanás. Y se nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Allá en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, leemos, «Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Y Satanás se encuentra allí para acusarnos. Usted recuerda que él encontró algo que no andaba bien con Job. Él dijo, «Permíteme que yo me acerque a él y poder demostrar lo débil que él es en realidad». Bueno, el Señor Jesús es capaz de interceder y ser nuestro abogado. Él es quien murió por nosotros, y Él dice, «Él es mi Hijo». Sin embargo, allí se encuentra el acusador, y hay muchas personas que se preocupan por esto. Pero nosotros tenemos un abogado, y es más grande aún que el acusador. Alguien expresó esto en un lenguaje muy hermoso. Dijo, «Escucho al acusador rugiendo, expresando los males que yo he hecho. Los conozco muy bien, y miles más». Pero Jehová no encuentra ninguno. Aunque el enemigo sin descansar acusa, los pecados son mencionados como un diluvio. Cada acusación nuestro Dios rechaza, porque Cristo las ha cubierto con Su sangre». Veamos qué esperanza hay para nuestros pecados. Leamos el versículo dos de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. «Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». En la epístola a los romanos, la palabra «propiciación» indicaba «misericordia». Aquí es un poquito diferente y en realidad quiere decir «expiación», o también quiere decir «perdón». Indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Cristo ha muerto, y porque Él murió por nosotros, ahora somos hijos de Dios, y Él es la propiciación por nuestros pecados». Ahora Él no dice aquí si alguno se arrepiente. No dice que nosotros tenemos un abogado por eso, y tampoco dice que tenemos un abogado si confesamos nuestros pecados. Tampoco dice que tenemos un abogado si alguien llora sobre sus pecados. No dice tampoco que tenemos un abogado si uno pasa a través de cierta ceremonia para librarse de los pecados. No, amigo oyente. Dice, «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Él hace eso en el mismo instante en que usted y yo hemos dicho quizá una palabra cruel, brutal, de alguna persona y la hemos herido. En el momento en que usted y yo hemos tenido un mal pensamiento, en el momento en que usted y yo hemos hecho algo malo, Jesucristo se encuentra allí para representarnos. El Hijo de Dios sincero quiere complacer al Padre, y al andar con esto en mente, puede decir lo que el salmista expresó cuando dijo allá en el Salmo 139, versículo 23, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos». Cada hijo de Dios quiere por tanto complacer a Dios el Padre, y gracias a Dios que nosotros tenemos una propiciación. Eso quiere decir que Cristo es, en realidad, para nosotros, nuestro propiciatorio. El cristianismo en el día de hoy no es un rito, no es una ceremonia, no es un sistema, ni siquiera es una iglesia. El cristianismo hoy es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Él es nuestro propiciatorio, Él es el propiciatorio para todo el mundo. No importa quién sea usted, amigo oyente, como alguien ha dicho, «Pecador, ¿no es suficiente que tengas un Salvador que arregló el asunto del pecado por ti?». Por tanto, usted y yo tenemos un abogado, y ya que tenemos un abogado, podemos tener comunión con Dios. Él ha hecho una provisión maravillosa para nosotros. Todo lo que Él quiere que hagamos es confesar nuestro pecado. Y como ya dijimos anteriormente, el confesar es colocarnos al lado de Dios, y lo decimos desde el punto de vista de Dios, como Él quiere que sea dicho. En cierta ocasión el doctor Ironside contaba acerca de sus dos hijos. Él acostumbraba decir que ellos no eran perfectos. Cierta noche, decía él, antes de la cena, él tuvo problemas con uno de ellos. Así es que le envió a su habitación y le dijo que no regresara a la cena hasta que confesara lo que él había hecho mal. Ese muchacho no quería admitirlo. Así es que este joven llamó a su padre y le pidió que fuera a su habitación, y le dijo, «Yo quiero ir a cenar». Su padre le contestó, «Bueno, eso depende de ti. Si tú confiesas que has estado equivocado, entonces puedes ir a cenar». Y su hijo le contestó, «Bueno, si tú crees que yo he hecho algo malo, entonces lo siento mucho». Y su padre le respondió que esa no era la respuesta que buscaba, y regresó a la mesa. Su hijo le llamó nuevamente, y esta vez cambió un poco su historia y dijo, «Bueno, ya que tú y mi mamá piensan que yo estoy equivocado, creo que será así, y quiero ir a comer». Y su padre, el doctor Ironside, le contestó que eso tampoco era suficiente. Salió de la habitación del muchacho, y más tarde oyó que el muchacho le llamaba casi llorando y le dijo, «Papá, por favor, perdóname». Y continuó diciendo, «Yo sé que he hecho algo malo. Perdóname, por favor». Y entonces ambos fueron juntos a la mesa y tuvieron una buena cena. Eso, amigo oyente, eso es comunión. Nosotros estamos en una familia, eso es lo que es importante en el presente. No interesa las pequeñas reglas que usted está siguiendo y usted piensa que de una forma u otra está viviendo como debe vivir un creyente. Amigo oyente, Dios no quiere que usted sea programado como una computadora. Él no está tratando de hacer eso con usted. Usted es un ser humano que tiene voluntad propia, pero usted es un miembro de su familia, y Él quiere tener comunión con usted. Creemos que es posible hablar con Él de una forma que no hablamos con nadie más. Y esto nos lleva a la segunda gran división que tenemos en esta pequeña epístola, y ahora entramos a lo que llamamos «Dios es amor». Comenzando con el versículo 3 del capítulo 2 y siguiendo hasta el versículo 21, tratamos con esta sección. La primera parte, los primeros catorce versículos de este capítulo, tratan de cómo estos hijitos pueden tener comunión los unos con los otros. Antes era «andando en la luz», ahora será «andando en amor». De eso es que nos va a hablar Juan ahora. El versículo 3 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Permítanos decir que eso no tiene nada que ver con la seguridad del creyente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en cuanto a la iglesia. Estamos hablando que somos una familia. ¿Cómo me siento yo, ahora, como miembro de esa familia? Yo puedo ser un hijo de Dios, puedo encontrarme en un lugar alejado, pero queremos sentarnos a la mesa con el Padre. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Podemos tener esa seguridad guardando sus mandamientos. Y, amigo oyente, no estamos hablando aquí de los diez mandamientos. No estamos hablando aquí de aquello que es legal. Estamos hablando aquí en cuanto a una familia. Lo legal, los diez mandamientos, fueron dados a una nación, y sobre ellos cada nación civilizada ha basado sus propias leyes. Esas son para los que no son salvos. Pero Dios tiene ahora algo para su familia, mandamientos para su familia. Por ejemplo, allá en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, leemos, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Estamos hablando ahora de la ley de Cristo. Allá en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice, «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». ¿Y cuáles son algunas de ellas? Bueno, en el capítulo 5 de esta primera epístola a los tesalonicenses tenemos una lista de veintidós mandamientos. Escuche usted dos de ellos. Estad siempre gozosos. Él quiere que usted sea un creyente gozoso. Y luego el versículo 17 dice, «Orad sin cesar». Es decir, tener una actitud de oración, una vida de oración. Usted puede levantarse de sus rodillas y andar sobre sus pies en una actitud de oración. La oración no se hace toda sobre sus rodillas. También puede hacerse desde sus pies mientras usted está andando. En el versículo 19 se nos dice, «No apaguéis el espíritu». El versículo veintiuno, «Examinadlo todo, retened lo bueno». Estos son los mandamientos del Señor Jesucristo que Él ha dado a los creyentes. Y si nosotros queremos tener comunión con el Padre y regocijarnos y tener una seguridad en nuestro propio corazón, entonces debemos guardar sus mandamientos. No diga que hoy podemos hacer como nos plazca. El creyente no actúa como le place, sino que actúa como le place a Cristo, y eso, amigo oyente, es de suma importancia. En el capítulo uno vimos que Dios es luz, y eso continuó hasta el segundo versículo del capítulo dos. Ahora, al continuar nuestro estudio en este segundo capítulo, vemos que Dios es amor. Este es el corazón mismo de esta epístola, y la palabra amor se repite más de treinta veces aquí. Así es que se pone mucho énfasis en esto. Comienza con el versículo tres del capítulo dos y continúa hasta el capítulo cuatro. Así es que volvemos a repetir que este es el corazón mismo de la epístola que hace de esto algo muy importante. El versículo tres, pues, de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Ahora, mandamientos aquí quiere decir los mandamientos que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia, y dentro de algunos instantes vamos a hacer una diferencia entre los mandamientos y la palabra de Dios, porque existe una diferencia, y creemos que podemos demostrar eso dentro de algunos instantes. Pero lo importante aquí es que tenemos este versículo que dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos». Recuerde, amigo oyente, que él está dando respuesta en estas tres epístolas a los gnósticos. Ellos pretenden saberlo todo, es decir, ellos eran unos santos superiores, unos supersantos. Ellos tenían un conocimiento que ninguna otra persona tenía. Por lo general era una herejía. Y aquí Juan dice, «Y en esto sabemos nosotros que le conocemos». Y lo importante, amigo oyente, es conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos tener seguridad de esto? Bueno, hay muchas personas que creen en la seguridad del creyente, pero ellos no tienen la seguridad de la salvación, y las razones son obvias. Si guardamos sus mandamientos. Él no está diciendo aquí que nosotros no somos salvos, sino que Él está diciendo que tenemos una seguridad, una certeza, sabemos. La obediencia a Cristo es algo esencial, y esa es la base misma de la seguridad. Usted puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo, pero usted no puede tener en lo profundo de su corazón esta seguridad a no ser que guarde sus mandamientos. Así es que él está tratando con esto aquí de una forma muy directa, por cierto. Y en esto sabemos, y eso es algo que debemos saber. Ahora, el versículo cuatro dice, «El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él». Debemos decir, amigo oyente, que la forma de hablar del apóstol es muy directa, categórica, una forma de expresarse muy terminante. Es decir que lo que él está diciendo es esto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, lo sabemos por experiencia, sabemos eso. Y eso está en contraste con el conocimiento esotérico de los gnósticos. En otras palabras, esto es lo negativo. La desobediencia a Cristo es prueba de que nosotros no le conocemos. Este es un lenguaje franco y directo. Desobediencia a Cristo de parte de un creyente que profesa hacerlo es lo mismo que ser un mentiroso. Hay muchas personas que dicen, ah, yo soy un hijo de Dios. Pero, ¿son ellos en realidad hijos de Dios? Porque una cosa es decir, yo soy un hijo de Dios, y otra cosa es decir, yo soy un creyente. Y aún otra cosa es ser poseedor de la vida eterna, tener una nueva naturaleza que clama al Padre, le llama Padre y quiere obedecerle. Es la persona que lo ama a Él, ama a Su palabra. Es muy difícil hacernos creer que todas esas iglesias que no aman la palabra de Dios y son desobedientes a Cristo, es muy difícil, repetimos, hacernos creer que esas personas son en realidad hijos de Dios. No podemos creer que eso sea cierto. El decir que uno es un hijo de Dios es una cosa, pero el conocer la experiencia de la regeneración es otra cosa. Por tanto, Juan lo está presentando aquí de una manera muy clara. Sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Nosotros no estamos hablando en cuanto a los mandamientos legales del Antiguo Testamento, como dijimos en nuestro programa anterior, sino a los mandamientos que Él ha dado a la iglesia. Y si un hijo de Dios no tiene amor para esos mandamientos, él se encuentra en hiel de amargura y en prisión de maldad, como dice la Escritura allá en el Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 23. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo, «Yo siempre hago las cosas que complacen al Padre». Bueno, yo no puedo decir eso, pero puedo decir, «Yo amo complacerle a Él, y he dedicado mi vida a eso». Me doy cuenta que a veces fracaso en alguna de esas cosas, pero quiero complacerle, tengo ese deseo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero esto corrobora su fe cuando él es capaz de conocer en su propio corazón y decir, «Yo amo hacer la voluntad de Dios». El hombre natural nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Juan lo dice de una manera muy directa, por cierto, cuando expresa, «El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso». No somos nosotros los que decimos esto, amigo oyente, sino es Juan que lo está diciendo. Y Juan le puede decir a usted que fue el Espíritu Santo quien le impulsó a decirlo. Y la verdad, dice Juan, no está en él. Leamos juntos los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, que dicen, «El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él». Queremos hacer una diferencia ahora que presentan muy pocos expositores. Creemos que existe una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora alguien quizá nos llame la atención y nos diga que los mandamientos son la palabra de Dios. Bueno, los mandamientos son la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no son los mandamientos. Es mucho más que eso. Y esperamos que usted vea la diferencia, amigo oyente. Hay mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no son los mandamientos. Por tanto, lo que aquí tenemos es una porción de los mandamientos y de la voluntad de Dios. En la palabra de Dios usted tiene su revelación completa para nosotros en cuanto a su voluntad para nuestra vida. Por tanto, aquí tenemos esta diferencia. Ahora, el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, versículo quince, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y en el mismo capítulo catorce de Juan, versículo veintitrés, dice, «El que me ama, mi palabra guardará». Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, creemos que podemos decirlo de la siguiente manera, presentando una ilustración hogareña. Algunos la han usado en una forma diferente, pero permítanos presentarlo de la siguiente manera. Tenemos a un jovencito en un hogar y en un lugar del campo. Su padre es un agricultor. Él le dice a su hijo cuando éste está saliendo para la escuela, «Hijo, cuando regreses de la escuela hoy, quiero que vayas a cortar algo de leña, y quiero que la pongas en la parte trasera de la casa, para que tu madre pueda recogerla y hacer fuego para cocinar y para calentar la casa». De modo que, cuando el joven regresa de la escuela, él obedece a su padre. El mandamiento de su padre es que corte leña. Entonces el joven sale por una o dos horas y corta leña después de haber regresado del colegio. Luego él pasa algún tiempo trayendo esa leña y colocándola en la parte trasera de la casa. Luego el padre le dice al hijo, «Cuando regrese de trabajar en el campo, voy a ordeñar la vaca». Cierto día el padre dice, «Bueno, hoy no me siento muy bien». Luego, cuando se levanta de la mesa, él dice, «Me siento tan mal que no creo que voy a salir a trabajar al campo hoy». Pero él sale a hacer su trabajo. Cuando el joven regresa de la escuela, él tiene que obedecer ese mandamiento de ir a cortar leña. Así es que él va y corta la leña. Él sabe también que su padre está enfermo y que no se siente con fuerzas como para ir a ordeñar la vaca. Así es que este joven sale y también ordeña la vaca. Ahora, a él no se le había mandado a hacer eso. Él lo hizo porque ama a su padre. Ahora un hijo de Dios, amigo oyente, quiere obedecer no sólo los mandamientos, sino que también quiere obedecer la palabra de Dios. Es decir que él quiere complacer al padre en todo lo que hace. A veces uno recibe cierta impresión de algunos creyentes por la forma en que hablan. Ellos dicen, «¿Cuánto puedo alejarme en mi conducta y aún continuar siendo un creyente?» Y ellos también hacen preguntas como esta que nosotros no vamos a contestar para los jóvenes. Dicen, «¿Está bien que un creyente vaya a un baile? ¿Está bien para un creyente ir a ver películas de cine? ¿Está bien que un creyente haga esto o aquello?» Esas eran cosas que el creyente ni siquiera consideraba, y uno nunca las debe responder porque eso es hacer la pregunta equivocada. ¿Cuál es entonces la pregunta correcta? La pregunta correcta debería ser, «¿Qué puedo hacer para complacer a mi Padre celestial? ¿Qué puedo hacer para complacer a Cristo?» Amigo oyente, un hijo de Dios quiere complacerle, no quiere vivir al margen de la vida cristiana. Hay creyentes que quieren hacer todo cuanto les sea posible. Sabemos de algunos creyentes hoy que piensan que son tolerantes, liberales, de miras muy amplias. Ellos tienen que beber vino y cerveza para demostrar que ellos son tolerantes y piensan que uno no lo es. Bueno, debemos decirle, amigo oyente, que eso no es asunto de decir si está bien o está mal, y esperamos que usted se encuentre por encima de esta posición hoy. Nuestra posición hoy es donde uno dice, «Yo quiero complacer a mi Padre celestial, yo quiero hacer las cosas que le complazcan a Él, que le traigan gozo a su corazón y gozo a mi propia vida, y yo puedo tener comunión con Él». Eso es lo que se debe hacer, y debemos hacer eso en base al amor. Nosotros le amamos a Él y queremos guardar Sus mandamientos. Él dice, «El que me ama, mi palabra guardará». Eso es ir un poco más allá de guardar los mandamientos nada más. Usted puede hacer algo extra. Hay muchas personas que se limitan a pecados que pueden cometerse y se olvidan en cuanto a pecados de omisión. Y quien sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que yo sé que puedo hacer pero no las hago, y porque no las hago, entonces eso revela el hecho de que yo estoy cometiendo un pecado de omisión, y estas cosas son tan malas, creemos, como las otras. Veamos otra vez lo que dice este versículo cinco del capítulo dos de la primera epístola del apóstolo Juan, porque es de suma importancia. «Pero el que guarda Su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él». Aquí se nos dice, «El que guarda Su palabra». La palabra de Dios es perfeccionada en Él. Él ya ha pasado los diez mandamientos. Él quiere complacer a Dios, y eso es lo que un hijo de Dios debería hacer. ¿Cuál es su actitud en cuanto al pecado? No en que usted peca, sino cuál es su actitud hacia el pecado. No me diga que usted no peca, porque sabemos que usted lo hace, y aunque ni siquiera le conocemos, pero me conozco a mí mismo. ¿Y qué es lo que usted hace cuando peca? ¿Le hiere? ¿Le molesta a usted? ¿Le preocupa eso a usted? ¿Quebranta su comunión con el Padre? ¿Le provoca a usted clamar en la noche diciendo, «Oh, Dios mío, me he equivocado, quiero regresar a Ti y confesar lo que he hecho mal. Quiero tener comunión contigo». ¿Es eso lo que usted hace? Amigo oyente, en base a ello, Él restaurará su comunión con nosotros. Así es como nosotros recibimos esa seguridad en nuestros corazones. Ahora, el versículo seis de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, «El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo». O sea que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer milagros, y hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer que Él sí hizo, pero por lo menos podemos anhelar el hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor Jesucristo colocó en una posición superior en su corazón y en su vida. Así es que Él dice aquí que Cristo se manifiesta en el creyente cuando Él guarda la palabra de Cristo. Se oye mucho hablar hoy en cuanto a esa palabra «dedicación» o «compromiso». ¿Quiere usted, amigo oyente, dedicar su vida a Cristo? Se escucha tanto hablar de eso hoy? Pues bien, permítanos decir lo que significa aquí. La dedicación completa es el amor de Cristo, y para amar a Cristo, dice Él, usted va a guardar Su palabra. Es imposible hacer otra cosa. Usted quiere complacer a la persona que ama. Usted no quiere ofender a la persona que ama. Usted quiere complacerle. Esa es la razón por la cual de vez en cuando uno envía rosas a su esposa, porque uno quiere complacer a la esposa o a la persona que ama. Entonces, la pregunta no es si uno se ha dedicado a Cristo, sino que es el amor a Cristo lo que es importante. ¿Ama usted, amigo oyente, a Cristo? Llegamos ahora a un versículo que es muy importante, el versículo siete de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Leamos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál fue la palabra que habían oído desde el principio? Bueno, regresemos a observar esto por un instante. El principio aquí en la primera epístola del apóstol Juan es la encarnación de Cristo. Comenzó en Belén. Se desarrolló en un taller de carpintería, y luego, por tres años fue su ministerio, finalizando en una cruz, y no finalizando allí en realidad, porque Él fue colocado en una tumba y tampoco terminó allí, sino que resucitó al tercer día. Así es que tenemos aquí un mandamiento que regresa, indica que es un mandamiento que Él dio, y está diciendo, no estoy dando nada nuevo. Ustedes han escuchado esto desde el mismo principio. Si usted lee en el Evangelio según San Juan, capítulo trece, versículo treinta y cuatro, encontrará allí que el Señor Jesucristo está hablando, y Él dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego en el capítulo catorce del mismo Evangelio según San Juan, versículo veintiuno, dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Luego podemos leer lo que dice allá en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, versículo diez, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Pues bien, ese es el antiguo mandamiento, y Juan dice, Este antiguo mandamiento es lo que yo les estoy presentando a ustedes. Es lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Es lo que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Y ahora dice aquí en el versículo ocho, Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, ¿por qué es un nuevo mandamiento para los creyentes, creyentes que son regenerados y en los que mora el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque eso fue dado del otro lado de la cruz a la venida del Espíritu Santo. Ahora, de este lado, esto es algo nuevo, y los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es primordialmente el amarle. ¡Cuán importante es esto que tenemos aquí, amigo oyente! Esto es algo que identifica al creyente. Un creyente es alguien que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Un creyente debería ser capaz de decir, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cada momento yo debería ser capaz de decir que estoy conociendo mejor al Señor, que estoy comprendiendo Su voluntad de una manera más perfecta. Esto debería ser como lo expresó ese gran poeta alemán, Schiller, que dijo, veo todo cada vez más claro. Esa debería ser la experiencia del Hijo de Dios, que cada día debería estar creciendo, desarrollando, y usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. No hay otra forma. Él es el alimento, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Usted va a perecer, va a perecer de hambre si no se alimenta de Él. El gran problema del presente es que hay muchos creyentes que están tratando de seguir ciertas normas, ciertas reglas, y nuevamente debemos repetir que están programados como una computadora. Ellos piensan que están triunfando porque todas esas pequeñas cosas que hacen están dando resultado. Amigo oyente, si usted es un ser humano y un hijo de Dios, usted tiene una nueva naturaleza y usted tiene también la vieja naturaleza. Y como dijo el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne no mora cosa buena. Pablo decía que él quería hacer su voluntad. Eso es lo que está en su corazón y en su vida. Nosotros podríamos señalar algunos versículos de la Escritura para que tenga seguridad, pero usted nunca la experimentará hasta cuando esté dispuesto a hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios. Estamos en el capítulo dos y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo nueve. Juan está hablando aquí en cuanto al hecho de que hoy nosotros estamos andando en tinieblas porque aborrecemos a nuestro hermano. Eso indica que es imposible para usted como hijo de Dios andar en la luz y a la vez aborrecer a su hermano. Amigo oyente, si usted hace eso, quiere decir que hay algo que está completamente mal en cuanto a la confesión de su fe. Eso no quiere decir que no haya algunas personas cuyos hábitos y formas de actuar sean censurables para usted, y hay algunas personas que no les interesa estar junto a otros creyentes que tienen ciertos hábitos, los cuales usted no aprueba, y eso se puede comprender bien. Pero el aborrecerlos, eso es algo que revela que usted está en realidad en las tinieblas. Permítanos observar esto nuevamente. En el versículo ocho de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra». Él está hablando aquí de que las tinieblas están pasando. Ahora usted puede ver a su alrededor hoy y no han pasado todavía, pero están pasando. La ignorancia de la palabra de Dios está en evidencia en el presente, porque las tinieblas se están pasando y la luz verdadera ya alumbra, dice aquí. Es decir, esa luz verdadera la cual es el Señor Jesucristo está comenzando a alumbrar en el mundo hoy. Él es aún la persona más controversial que haya existido en esta tierra. Ahora el versículo nueve dice, «El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas». El amar a un creyente es la prueba de la fe genuina, y el aborrecer a un creyente es evidencia de que una persona no está en la luz. Eso es algo que debemos mantener ante nosotros. Debemos reconocer que esa es la oscuridad natural en la cual nacen todos los hombres. De esto habla el apóstol Pablo cuando dijo allá en su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, «Teniendo el entendimiento estén tenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Esa es la condición natural de la humanidad. Pero nuestra condenación no es debido a lo que somos por naturaleza. El apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 19 de su Evangelio, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas». Esto es algo muy importante de notar y esperamos que usted no lo deje pasar por alto. Usted no es responsable porque sea un pecador por naturaleza, sino que es responsable si rechaza al Salvador. Usted no es responsable porque nació en las tinieblas, porque su entendimiento está en tinieblas, sino que usted es responsable si rechaza la luz que viene hasta usted a través de la palabra de Dios. Ahora esta es una luz que expulsará todas las tinieblas si usted anda en ella. En lugar de apartarse de esos rayos que le pueden iluminar, permítale examinar su propio corazón. Si los hombres continúan rechazando la luz, llegará un día cuando Dios quitará esa luz. Esta gente será quemada. Esaú era esa clase de hombre. Era casi rojo, tostado por el sol. Y él no sólo era físicamente tostado así, sino que también lo era espiritualmente. Ahora, ¿qué es una quemadura de sol? Bueno, esto quiere decir que la piel absorbe todos los rayos de luz con excepción de un rayo en particular, y ese es el que quema la piel. El alma que no acepta al Señor Jesucristo, la luz del mundo, será quemada de la misma manera en que fue quemado Esaú. Ahora debemos apreciar que aquí se nos da un cuadro, y esa es la prueba de que usted está en las tinieblas. ¿Cuál es la prueba de que uno está en tinieblas? Bueno, parte de la respuesta la encontramos aquí en el versículo once de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, donde leemos, «Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». El Señor Jesucristo dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». ¿Ha confiado verdaderamente usted en Él? ¿Es Él su luz? ¿Es Él su vida en el presente? ¿Es Él quien le está guiando a usted para que no aborrezca a su hermano? Quizá a usted no le guste la manera o la forma de actuar de ese hermano. Quizá le desagrade alguna de sus expresiones. Hay algunas personas cuyas personalidades chocan con las de otros. Y no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Pero eso no quiere decir que usted tenga que aborrecerle. Posiblemente usted haya conocido a personas así cuyos hábitos son totalmente contrarios a los suyos, pero eso no quiere decir que usted tenga que aborrecerles. Quizá esta sea una clase de persona que le gusta cantar, por ejemplo, después que todos los vecinos se han ido a dormir. Hay personas que tienen malos hábitos, como estos o peores. Y aunque uno se acerque a ellos y les diga que no aprecia en realidad el hecho de que haga toda esa bulla o que grite o cante después de que uno esté en la cama durmiendo, aun así no deja esos hábitos. Eso no quiere decir que tenga que odiarlos, que tenga que aborrecerlos, porque esa persona es un hijo de Dios, y Dios puede usarla en gran manera. No sabemos en realidad por qué algunos creyentes, cuando descubren que no gustan de otros creyentes, piensan que la única alternativa que tienen es la de aborrecerles. No es necesario hacer eso. Usted tiene que amar y debe amarles a ellos como a otro hijo de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Oí la voz de Jesús decir, «Yo soy la luz de este mundo en tinieblas. Mírame, tu mañana se levantará y todos tus días serán resplandecientes. Miré al Señor Jesús y encontré en él mi estrella, mi sol, y en esa luz andaré hasta que se acaben mis días». Esa es una declaración tremenda. Ahora, el versículo once de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». Esta es una prueba de si uno es o no es hijo de Dios. El aborrecer a su hermano es morar en las tinieblas. En cambio, el amar a su hermano es morar en la luz. La vida cristiana es en realidad un triángulo, y es un triángulo de la siguiente manera. Usted puede dibujar una línea recta en la parte inferior de una página, horizontalmente con el pie de la página. Luego, en la parte superior de la página puede escribir, «Dios es luz, amor y vida». Luego puede dibujar una línea que parta de esa línea que hicimos al pie de la página hasta la palabra «Dios», y de allí otra hacia abajo. En ese punto puede colocar su nombre. Amigo oyente, Dios está en la parte superior, y la luz de Dios se extiende hasta su corazón y su vida, y luego el amor de Dios también desciende, pero su amor por Él sube, y usted le ama porque Él nos amó primero. Ahora, en el otro punto de la línea de la base, usted puede dibujar otra línea hasta Dios, una línea recta. Pues bien, la luz ha descendido. El amor también ha descendido a otro creyente, porque en el otro punto de este triángulo tenemos a otro creyente. Si ustedes están dando en la luz aquí en la tierra, amigo oyente, eso indica también que usted está amando a su hermano. Usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Eso es algo absolutamente imposible, como Juan nos presentará de una manera muy clara más adelante. Ya vamos a regresar a esto después. Pero ahora parece que tenemos más o menos un desvío del tema que él ha estado siguiendo, y él comienza ahora a hablar en cuanto a tres clases diferentes de creyentes. Él menciona tres grados diferentes de creyentes. En el versículo doce de este capítulo dos de su primera epístola, dice Juan, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». La palabra para «hijitos» en el original es «tecnión», y quiere decir un infante recién nacido. Aquellos pequeñitos que han nacido de nuevo. Creemos que se refiere a todos los creyentes, sin importar su edad, sin importar su madurez, como creyentes. Esa es la base sobre la cual todos nosotros descansamos. Nuestros pecados han sido perdonados en base a la sangre que ha sido derramada por Cristo Jesús. Debemos notar eso, pues es importante. Y en este versículo doce leemos, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». Hay algunas personas que permanecen como hijitos y nunca salen de esa área, nunca se desarrollan, nunca crecen. Y ahora pasamos a otro grupo y lo encontramos mencionado aquí en el versículo trece. Note usted, dice, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Los padres son aquellos santos que han conocido al Señor Jesús por muchos años, y ellos han crecido, han madurado. Estos son santos maduros que andan con Dios por muchos años. Nuestra opinión personal es que David escribió el Salmo veintitrés, después que él era ya una persona anciana. Él nunca podía haber escrito ese Salmo siendo joven, cuando era un pastor de ovejas, porque este es un Salmo que sale de una experiencia y de una vida que puede apoyarlo. Una vida que ha pasado a través de toda clase de vicisitudes, que ha enfrentado toda clase de problemas y toda clase de peligros, y es una vida que ha sido vivida en comunión con Dios. Y cuando David escribió ese Salmo veintitrés, demuestra que él era ya un hijo maduro de Dios. Él había crecido. Nosotros lo hemos llamado el Salmo de un rey viejo. Creemos que David está sentado en su trono. Ya es un hombre anciano, y él piensa en lo que ha sido su vida. Él recuerda a ese pastorcito que estaba en las laderas de Belén, y cómo ese pastorcito cuidaba de su rebaño, y cómo lo protegía de los animales, como los osos y los leones, cómo él cuidaba y protegía sus ovejas, y luego él llega a ser rey, y él es ahora un pastor de un pueblo. Y él es rey sobre esa gente, y está sentado allí en el trono, y piensa en lo que ha sido su vida, en esa carrera como pastor, en los momentos cuando él tuvo esa maravillosa amistad con Jonatán, en aquel momento cuando tuvo que huir de la presencia de Saúl, y cómo él llegó a ser rey y reinó por siete años en Hebrón, al sur de Belén, y cómo Dios le había liberado y le dio todas las maravillosas doce tribus. Y él reinó sobre ellas, y luego él cometió ese terrible pecado, y cómo Dios le perdonó cuando él llegó al Señor y confesó todos sus pecados. Y luego David tuvo problemas en su propio hogar porque Dios le disciplinó. Este hombre no tuvo otra cosa sino problemas en el resto de su vida. Ahora su propia alma se revela contra él. Él amaba a su hijo Absalón, él quería que éste llegara a ser el rey y que no se revelara contra él. Y David huye de Jerusalén y tuvo que refugiarse en las rocas, y ese hijo joven suyo y sus seguidores fueron muertos, y eso quebrantó de veras el corazón de David. Pero ahora David es un anciano. Está sentado allí en el trono pensando en los años que han pasado. Y él puede decir ahora, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dice, nada me ha faltado. Él podía haber dicho eso. Pero este hombre ahora es un hijo maduro de Dios que puede decir, nada me faltará, con toda certeza, con toda seguridad. Y luego él presenta esas experiencias que ha tenido, cómo fue guiado, llevado por los verdes pastos, cómo había estado cerca de esas aguas tranquilas, y cómo Dios le cuidó. Amigo oyente, Juan está escribiendo aquí a los hijitos. Ah, pero él también está escribiendo a los padres, a esos santos maduros de Dios, y hay muchos de ellos hoy, y siempre le damos gracias a Dios por ellos. Volvamos a leer otra vez lo que dice este versículo trece, porque hay otras cosas que debemos destacar. El versículo trece de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los jóvenes no son tan maduros como los padres, es decir que ellos no han tenido la experiencia que los padres han tenido, pero ellos han aprendido el secreto de haber triunfado sobre el enemigo por medio de la sangre de Cristo. Ellos han aprendido a cómo vivir por Dios, y son fuertes, pero aún son jóvenes. Ellos han vencido al maligno. No diga, amigo oyente, que un joven no puede vivir por Dios hoy. Y luego Juan continuó diciendo, Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estos son pequeños inmaduros. Estos son aquellos que son hijos de Dios, pero esto es todo lo que saben. Pensamos que algunos de ellos piensan que eso es todo lo que se necesita saber. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay hoy que son inmaduros, que son pequeñitos? En algunas iglesias uno pensaría que es como en un jardín de infantes. Hay tantos niños pequeños en la fe alrededor de uno. Físicamente han crecido, algunos hasta tienen blancas las sienes, pero todavía son pequeñitos porque nunca han crecido espiritualmente, nunca se han desarrollado, nunca han madurado. Han aceptado a Cristo, sí, y nosotros no queremos decir que esos no son hijos de Dios. Ahora, el versículo catorce dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Los padres han alcanzado una madurez espiritual a través de un largo periodo de tiempo. Ellos conocían al Señor Jesucristo desde el momento en que estuvo aquí en la tierra, desde el principio. Y luego él le dice a los jóvenes, Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amigo oyente, los jóvenes son fuertes porque ellos conocen la palabra de Dios, y esta es la única forma en que uno puede llegar a ser fuerte. Quizá usted puede ir a un gimnasio y hacer algunos ejercicios que puedan desarrollar algunos músculos, pero usted nunca llegará a ser fuerte en el Señor sino hasta cuando usted entre a estudiar, a sumergirse profundamente en la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa sino la palabra de Dios que pueda hacerle fuerte. Necesitamos ser ejercitados por la palabra de Dios. Ahora estos jóvenes pueden manejar la espada del Espíritu, porque esa es la única forma en que uno puede vencer al maligno. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y mientras uno no sea capaz de manejar la palabra de Dios, uno nunca llegará a ser fuerte en el Señor. Entonces no nos sorprende ver que tantos tropiezan y caen, y todo eso a causa de esto. Luego Juan regresa al tema en cuanto al amor por el creyente. Este amor no es algo artificial, no es algo que debe derramarse por todas partes. Hay ciertas cosas que no deben amarse. Así es que, nos dice en los versículos 15 y 16 de este capítulo dos de su primera epístola, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. La palabra para mundo aquí es cosmos, y se refiere al sistema mundial civilizado. Es lo que hoy llamamos nuestra cultura contemporánea, nuestro gobierno, nuestra sociedad, la forma en que vivimos. Eso es lo que necesitamos aborrecer en el presente. Es aquello que está organizado en el mundo contra Dios. Ahora, la palabra no se refiere al mundo físico, donde crecen las plantas hermosas y las flores, y donde pueden crecer árboles altos, y las hermosas montañas y cataratas y ríos que podemos observar. No debemos aborrecer eso. Eso es algo que podemos amar y disfrutar en todo momento. Pero debemos aborrecer la civilización que se ha corrompido tanto que se ha alejado de Dios, que está contra Dios.